Música Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo El número 161, un programa muy especial porque es la primera vez que el equipo médico habitual pasa total y absolutamente débil Pero todos, uno detrás de otro y como me han dejado así muy tirado he dicho pues a tomar Voy a tirar de Nintenderos, como por ejemplo nuestro querido Cazapastor ¿Qué tal tío, cómo estás? Muy bien, con ganas de hablar del direct, la verdad es que creo que... Bueno, yo no sé si visteis mi tuit de... Dudo que veamos Metroid 4 porque saldrá en Switch 2 No, pero es cagada tuya, eso es muy tuyo, esas mierdas son muy tuyas Oye, tú tampoco esperabas ver Perfect Dark en el de Xbox y salió, entonces... Empate, empate Pero muy bien tío, con muchas ganas de hablar, creo que ha sido un evento guay Y también tengo mucho que hablar de vuestro Hadoken anterior, que... Entre vinagre y Lázaro, madre mía Sí, yo estoy bastante de acuerdo, te digo todo lo que quieras Que por cierto, iba a presentar ahora a nuestro querido Gustavo Acero Lo he invitado, ojo cuidado, pero ha desaparecido y ha vuelto Aquí está otra vez, ¿qué ha pasado? Bueno, básicamente... He dado a un botón, digo, vas a probar, pone salir del estudio Le he dado y efectivamente... Es lo que tiene Un saludo especial, estaba todo preparado Hola a todos, no sé si habéis terminado la introducción de Alberto Un placer Alberto Y otro placer para ti, Sergio Para ti tenerme a mí, quiero decir Sí, sí, ya te digo Preséntate, preséntate, presenta tu podcast y esas cosas Dí que eres amiguito de Bojita Y ahí se te va, vas a subir entero con eso De hecho aquí, cuando acabo de sentarme aquí en esta silla Y de hecho no es la misma, pero bueno, huele como a Borja Abadie Ha dejado ahí su aroma, sí Sé que ha estado por aquí antes que yo, lo cual me complace Y a la vez no Pero bueno, es un placer estar aquí contigo, Sergio, en el programa número 161 Sí, es un placer que hayas tardado 160 programas en llamarme Aproximadamente Uno arriba, otro abajo, sí Sí, te da por muerto Entonces ya te digo, salvo cuando te vi hace relativamente poco y esas cosas Creía que estabas ahí bajo tierra Pues te digo una cosa Básicamente lo que había hecho, sí, técnicamente sí Porque había hecho una apuesta conmigo mismo De no volver a dar la cara De hecho esta es la primera vez que aparezco en imagen Después de más de 7 años La primera vez Este es el honor que os concedo a Haddock en rojo Y a todos vuestros oyentes Y básicamente fue una apuesta Una apuesta que se me ha hecho larga Y dije, no voy a volver a dar la cara Hasta que se anuncie Metroid Prime 4 Así que aquí estamos La siguiente apuesta es No volver a dar la cara Hasta que salga Silksong Así que nada Nos veremos más tarde que pronto Supongo No creo que vaya a salir en la vida Tampoco nos perderíamos nada Eso te iba a decir Yo creo que el Hyatt es tan grande Que yo no creo que lo merezca tanto Ni que fuera GTA 6 Sinceramente Es que además perdería la gracia La gracia de Silksong es que no salga ya nunca Es un meme en sí mismo Entonces no tendría mucho sentido Sería romper la maldición La magia alrededor Bueno pues que un placer en definitiva Correcto Si me gusta A ver Antes de nada Poco a poco Ya que estoy contigo Acero Me han dicho Que te has reconvertido A Xboxer Que hay de cierto Que hay de cierto en eso Parece que te han dado mucha información ¿No? Pues es correcta No a ver Xboxer A mi no me gusta Nunca me ha gustado definirme Siempre he sido Nintendero Lo sabe todo el mundo Pero bueno Lo que he hecho De hecho ha sido cambiar de fondo Porque podía haber hecho esto En mi habitación Que es básicamente Como la que tienes tú de fondo Sergio Pero llena de Nintendadas Puras y duras Vitrinas Como la de Alberto No sé qué Muñecos Amigos Colecciones y tal Y para dar esa imagen De neutralidad Que no he tenido hasta hoy Ahora Hasta hace siete años Pues digo Vamos a poner un fondo neutro Blanco Y ya está Ya está tío O sea Soy Yo no soy de nadie Soy de todo el mundo Y de nadie Lo que sí que te puedo decir Es que he estado jugando Una canción Una canción de Lázaro ¿No? Pues Pues la verdad que sí De la misma calidad Del mismo palo ¿No? Sí Sí La verdad que sí Yo hablaré con Lázaro Yo cuando él tenga manos Sí Ah no Ahora hay que hablar de Lázaro Y de otros De otros cuantos Es que me dicen Que se me escucha mal Entonces he hecho un cambio A ver si Vale ahora ya mejor Ok Bueno Pido disculpas Que es que no sé Qué coña pasa Pero bueno A ver Gafa Pastor Que me dijiste el otro día Que te recordara Por favor Antes de empezar Que te dijera Que te tienes que meter Con Lázaro Es cierto ¿No? Sí A ver Pero solo con él A ver Lo de Lo Karina Stein Como el más sobrevalorado De la historia Pero ese es del vinagre Sí Ese es del vinagre Pero con Lázaro Era por lo de Diablo Porque es como que la tiene Una espinita ahí clavada En Sí Una espina Del tamaño Una estaca Con lo de Es que no ha evolucionado Nada Y es que es en plan Volvemos a lo mismo Para mí entonces El Street Fighter 6 Este es el juego Más sobrevalorado De la historia Porque tiene botón Puñetazo flojo Fuerte Patada floja y fuerte Y lo puedes agarrar A un muñeco Y tirarlo al suelo Y es como En 40 años No ha evolucionado nada Bueno, sí Street Fighter 6 Ahora puedes andar Por una ciudad Haciendo el canelo Y diciendo Eh, hola Quiero jugar contra mí Entonces Pues eso Que si Te están metiendo En un jardín A mí la puta gentuza Esa como tú En la que para defender Algo Tiene que criticar Algo No, no Critico lo que a él le mola O sea Es en plan Si reducimos una crítica A un juego O a un género En que Es Darle al botoncito del ratón Y ya está Pues esto te vale Para cualquier género Porque un shooter es Hoy sí Mira, apuntas y disparas Cuánto ha evolucionado Uf, cuántos cambios Entonces Creo que Había Mira, yo por ejemplo Si pensara en sobrevalorados Pues yo por ejemplo Hollow Knight Me parece como muy sobrevalorado Y no le niego los méritos ¿Vale? Mira Ha aparecido Patámonos Como los directes En el Marbro ¿Qué pasa Marcos? Es que esto es una Bueno, antes de nada ¿Qué tal está Don Marcos? Primero un saludo A nuestros mayores ¿Cómo andamos? Un poco de calorcito Pero bien Ojo que bien Ya ha llegado Pero he visto el tiempo Y vuelven a bajar Es una cosa tío Es asquerosa Vuelven a bajar Está bien Dejarnos un junio tranquilo Que ya Viviremos los calores De julio y agosto Sí Que decía Que es una Es que no sé si lo he terminado De explicar antes Porque además Se me veía mal Entonces lo digo La estrategia ha sido Me han abandonado Los de siempre Y he dicho Pues como vamos a hablar de Nintendo Vamos a atraer a Nintenderos Lógicamente A los de nunca Correcto Entonces Que ojo Estamos los de siempre Como Cafa Pastoro y yo Y están Como tú Gus Que estás entre Pinto y Valdemoro Ahora estás cambiando de chaqueta Por lo que dices Y tal Me parece bien Oye Me parece correcto Eso por un lado Pero para que la gente No vomite demasiado Hay que traer a alguien Como Marcos Por ejemplo En este caso Un Sony Total y absoluto Para que ponga un poco De sentido Pues a lo que vamos a decir Básicamente A defender lo indefendible De esas cosas Pero bueno Que te estaba metiendo Marcos Cafa Pastoro Métete un poquito más Me entretiene No, nada Eso Que yo cuando la gente Recurre a argumentos Tan simples como eso Pues es en plan Si este top Se desmonta O sea No tenía ni pie ni cabeza Será por juegos Sobrevalorados Como para decir Diablo 4 Que tampoco Que le hayan nombrado El goti De la década Sabes Que es como Es un gran juego Y punto O sea Que nada Eso Que si hubiera estado yo Lo habría puesto De vuelta y media Pero como no está Tampoco quiero ser No, pero a mí me gusta El ventajismo Ya lo sabes Luego ya no vuelvo En tres meses Y no se escucha Así En plan Mira, me da igual Lo que diga No lo voy ni a escuchar No, está bien Pero además Si no se pueden defender Es mejor todavía O sea Es que es Ya te digo Carretera Totalmente limpia Y despejada Pero así que es verdad Sergio Que tú tienes la fama De ser un cabrón Y malvado Y el otro día El otro día Era en plan Hostia Están aquí todos Rajando y destripando Sin compasión Y tú parecías Como un santo O sea Como si nunca hubiera Roto un plato Lo que viene a ser La realidad Ya lo sabes Es la realidad Lo que pasa es que Estos son muy falsos El peor Ya te lo he dicho El peor es Aureal El peor es Aureal Pero No se puede defender Sí Hombre, claro Si no, no dirá nada Pero el peor es Aureal Pero bueno Estás repartiendo cariño Ahí ¿No? ¿Por algo? No A ver El último top Que fue un poco Ojo Es que si llegas a estar tú Marcos Te da algo O sea De juegos sobrevalorados Caían de todo Entre ellos El Final Fantasy 7 Como número 2 Y cosas de esas Y más cosas Tío Dantesca O sea Era una Pero uno de atrás Parecía que lo hacían aposta Mario Galaxy Es que van No dejaron títeres con cabeza Porque Borja también Telita Ojo Pero bueno O sea ¿De qué era el top Sergio? Porque no estoy No estoy al tanto Sobrevalorados 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 Palabra maldita Y hoy hay uno De algo parecido Pero al revés Hostia Lo estás liando ¿No? Infravalorados Se puede adelantar Infravalorados Claro O sea Al revés Que es un poco También Bueno Bueno Pero no juegos Sino gráficos Gráficos Pero ese top Lo haces tú Sergio O se hace entre todos Porque es que es la mi primera vez Claro O sea Yo soy nuevo Ah que jodes Que está Está poco lección Ah no Tú tienes que pensar tu mierda Cada uno pensamos en nuestras mierdas Y luego lo defiendes como Como puedas Si te metes en un jardín Pues lo defiendes como Como puedes y ya está Básicamente Vale vale ¿Qué es lo interesante? Dijo que Ocarina estaba sobrevalorado Para apuntármelo en mi cuaderno negro En general eran Todos Yo creo Menos mía Menos mía Menos borja Esa vinagre Abrió el melón Y luego Lázaro le secundó Porque es que es lo que tengo que aguantar Todos los programas Madre mía Lo que me he perdido Sí tío Sí Has hecho bien Perdón de cosas Y luego dice que yo soy el Ejército y el peor Es que hay que joderse tío Es que luego Tú decías El Airborne Gym Era como Bueno Estos están aquí Con pesos pesados De la hostia Y tú empezabas con las mierdas De hace 200 años Que nadie se acuerda Bueno La gente La gente como Marcos Si nos acordamos Gente como tú Pues bueno De temas Pero es que es lo de siempre Es otra de movida Tú con tus gafas Tú tranquilo Tú con tu mierda Y ahora no Si ahora no vas a ilustrar Con tu mierda Si me lo acabas de decir Tal cual Pero bueno Temas calétil Vamos a empezar Después de aquí Estamos jugando Como siempre Con evidentemente Todo lo que tiene Lo que tuvo que ver Con el Nintendo Direct Que ahí Hubo bastante Bastante chicha Después Nos centramos en En el Limited Run Games 3 Que Vamos a repasar Algunos de los juegos Que van a llegar En físico Después Como siempre Para terminar La actualidad Gameplays De juegos de mierda Básicamente Y luego Como nos ha adelantado Nuestro querido Acero Top de graficazos Infravalorados Pero como siempre Aquí hemos estado jugando Venga Gazapastor Que como tienes mierda Me lo quito rápido Lo primero Y ya está A ver Bueno Me terminé El Advance World De Switch Que estuve en la playa Unos días Y me quedaba La última misión Y bueno Me la aproveché Y me lo pasé Me falta el 2 Pero Joder no me acordaba De lo difícil que era Y esta La última misión De hecho Yo no sé Yo creo que no me la acabé Para que te voy a Mirar una guía En plan Que coño hago aquí Porque esto es imposible Ya a la tercera Dije A ver Consejos Miraste una guía Eso no es muy de gazapasta Hombre Ya cuando haces tres veces Tienes poco tiempo Es en plan Mira O me lo dejo aquí O no Y la guía fue un poco A qué muñeco cogerme Y un poco Qué estrategia seguir Y ya pues Poco a poco No me saqué el ranking S O sea Me quedé como en B O algo así Pero bueno Estuvo guay El remake Ese está muy guapo La verdad es que En su día Fue mi primera Advance World Creo que como muchos O sea Yo el de NET Ni sabía ni que existía En esa época Y luego sé Me pareció Un juego de estrategia Súper divertido Con bastantes opciones Y el remake Está bastante guay Además tiene lo de acelerar El combate Para que todo vaya más rápido Me parece un Remaster HD Plus Como que quieran llamarlo No sé si el remake o no Pero que me parece Un trabajo bastante chulo Me faltará jugar al segundo Que ya hablaré con tiempo También me pasé El Batem Kytos Lo mismo El primero Y bueno Este sí que agradezco mucho Las mejoras de calidad de vida Porque si hubiera tenido que Ponerme a subir Experiencia Y tal Directamente lo habría abandonado Porque tiene mucho combate El combate está muy guay El concepto de las cartas Pero Llega un punto en que satura Es hostia ¿En serio? Para mí ese juego Es que un juego Que a lo mejor Te puede durar 60 horas Gracias a las mejoras que tienen Por ejemplo Acelerar combates Pues en vez de 60 horas Te dura 30 Que me parece una duración Más que razonable Pero también un juego Que siempre me quedé Con las ganas de probarlo En Gamecube Con uno de esos Que nunca toqué en su día Y me ha sorprendido Mucho la historia Gráficamente es una pasada Lo de Monolith Es increíble Porque Ya lo están demostrando Lo hicieron en Wii En Wii U En Switch O sea Hacen unos escenarios Que son increíbles La música Bueno Un juego bastante recomendable Con todo eso Con las mejoras que tiene Calidad de vida No sé si el segundo Está igual de bien Es peor A mí me gustó menos Igual que el Advance Wars También te digo Pero es Está bien También Sí, sí Está bien Pero a mí me gustó menos Pero porque sorprende Te gustó más el Origins A ti y Sergio A mí me gustó ¿Cuál? No, no, no Me gustó el normal O sea El No, no Va a tener que ir Todo el Origins Me gustó menos Tal cual Pero vamos No es porque sea malo Ni mucho menos Igual que el Advance Wars A mí el Advance Wars 2 Ya me parece un poco Se me hizo un poco Sí Un poco bola Para que te voy a engañar Pero estando bien Pero se me hizo un poco bola Pero vamos Que para gusto los colores No porque sea malo Sino porque Un poquito así Pero bueno A ver ¿Te vas a empezar A meter mierda De la tuya o no? He estado jugando Esto por trabajo Pero bueno Si no hubiese sido por trabajo Lo habría hecho por placer Es la última expansión De The Ender Scrolls Online Que es con Ruaz Y muy bien O sea Es un MMO En el que puedes jugar solo No necesitas Nadie Porque además Metieron hace tiempo Ya la opción De ir con un compañero Entonces pues Si tú haces ataque a distancia Te pones a un compañero Que haga cuerpo a cuerpo Y te protege Esta expansión En general Las expansiones Del Scrolls Molan Por la historia Porque amplían mucho Todo el universo De fantasía y tal Y este además Tenía algo especial Porque la anterior La del año pasado Fue sorprendente Porque tenía un rollo Lovecraft Metían al dios Al príncipe de Aedra Del conocimiento Estás dando Estás dando unos detalles Tío Que yo Desde 2007 No había ningún Nuevo príncipe de Aedra En el universo De The Ender Scrolls Y aquí lo meten En esta expansión Y entonces pues Tiene ese punto De interés A nivel de historia Ese punto de interés Dice Tiene misiones Arroyo Vas a defender Una fortaleza De un ataque De un ejército Te ponen encima De una super ballesta Gigante Y luego ves Como a cuatro muñecos Andando a lo lejos Y si no los matas Se quedan parados En plan Bueno matame Venga Que si no me matas Esto no sigue Entonces tiene esas cosas De que ya se le notan Los años Pero guay Si te Para hacer la espera Del día Del Scrolls 6 Pues no es tan mal Y el otro ¿Estás tomando nota Marcos o que? Sí Estoy apuntando aquí Todo Yo también Y luego El último Es Riven El remake De la secuela De Mist Que yo En su día Yo siempre he sido De péndulo De LucasArts Y yo nunca me metí En esa mierda De Mist Era en plan A mi que sea FMV y tal Me la pela bastante Pero hace Nada Un par de años Probé Mist El remake Que estaba en Game Pass Y me gustó mucho Me gustó Porque tiene Ese rollito De misterio Te sueltan ahí En mitad de una isla Y nadie te dice nada Y la verdad Es que esta Me está gustando bastante O sea Visualmente Es muy potente O sea Que viene escenario Guays Los puzzles Están chulos Y Sinvergüenza Visualmente Muy potente Dice Que gracia Si es apasionante Además Esto No te digo Si nos reducimos A menos Que solo hay que jugar A juegos de matar Pues ok Hay gente que le gusta Juega la aventura Hay alguien que le guste Mist Hacer a ti te gusta Hasta que salieron Los Sims Era el juego de PC Más vendido de la historia O sea Habría unos cuantos millones De personas Que lo considerarían Interesante No lo jugué Lo jugué en Mac En su día Hace de rom ¿Y qué tal? ¿Dormías bien o qué? En su momento Era Impresionante Pero El paso del tiempo Es un poquito más Ahora El clásico Yo lo que estoy flipando Es el nivel De realización Que hay en este programa Que yo vengo De un humilde podcast ¿Vale? Que no hay imagen Y esto yo no sé Cómo va Esto está preparado Sabía lo que iba a decir Alberto Porque estoy viendo imágenes En tiempo real Te lo pincha En tiempo real Bueno Te necesitamos El juego de realizador En 3 contra el barrio Cuanto antes Pero si me han dicho Que precisamente Lo mejor de Entre otras cosas La grandeza Es que tardas Cuando Fuera de coña ¿Cuánto tardas en editar eso? Que me han dicho Que fuera de coña Tardas días Bueno Hubo un programa Que tardé dos meses y medio Que pilló en medio el verano Y dije Me lo vamos a currar O sea Fue el verano pasado De Bueno pues De plagios musicales Entonces había que Cabalgar todo Ponerlos a la vez Simultáneamente Hacer unos efectos De especie Tío Efectos especiales Que no los he visto yo antes Entonces nada Básicamente era un aprendizaje Para aprender a editar Ahora que ya sé Os puedo editar el podcast Lo que queráis Me vendo al mejor postor Nada Simplemente Pues tomamos unas vacaciones Normalmente tardamos Menos un mes O una cosa así En publicar ¿En serio? Ahora con Borja Tres semanas y media Joder Que bien Bueno no Un poquito menos Nada Que flipo Estoy flipando con el nivel de realización Y claro Como no me había preparado Esta sección De que está jugando cada uno Pues estaba aquí apuntándome Lo que estoy jugando Porque se me ha olvidado Yo me voy a A peor de memoria Sí, claro Son muchos años ya ¿Cómo estamos? Sí, sí, se me ha olvidado Entonces cuando Si quiere Bueno Para empezar Un saludo ¿Verdad? A The Elf O The Elf Porque no nos hemos saludado personalmente Hemos coincidido En espacios comunes Pero nunca nos hemos llegado a ver en persona Creo hasta hoy Madre mía Lo que hay que esperar Pero sin luz ¿O cómo era? Madre mía Lo que hay que esperar para todo Aquí parecemos de retro estudio ¿Eh, macho? Sí, la verdad que sí Hablaremos de eso luego Nada, así que Y eso os comento Se ha terminado Alberto Os comento Yo espero que sí Tío Le va a dar Va a empezar a llorar sangre Ahora Como alguno de Death Stranding Y se nos muere Joder Es que vaya turra Tío Madre mía Ya veremos los tuyos A ver la apasionante Vas a flipar De la ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es en Marcos, tío Yo soy mucho más normal, tío Que A ver, don Gustavo Sorpréndenos Bueno, venga Vamos allá Como decíamos al principio Me estoy diversificando Ya no solo juego a Nintendo Sino además también juego Claro, tío A Xbox Como ya sabéis, ¿no? Entonces Voy a empezar Con títulos de Nintendo Que estoy jugando Que solo se pueden jugar en Switch Porque por desgracia Todavía no está este juego En Xbox No sé por qué Que es un indie Que se llama Animal Well No sé si lo conocéis O lo estáis jugando Se me está pareciendo Una pequeña Gran maravilla Es un metroidvania Y me sorprende Había leído críticas Esa palabra Te interrumpo Esa palabra No gusta aquí ¿Cuál? Pequeña Maravilla O metroidvania Metroidvania No gusta ¿Qué le llamáis? Banyatroid O Casteltroid Más bien, ¿no? Sería Vale, pues un metroid Podemos estar de acuerdo Pero ¿sabéis que la diferencia De lanzamientos entre los dos Fue de solo un mes? No sé si este debate Lo tenéis ya superado aquí Pero bueno Podremos hablar un día Un programa entero sobre esto Estás poniendo imágenes cojonudas Sí señor Además está en modo Tele de tubo Yo lo desactivo Porque se emborrona Se difumina demasiado Sí, yo lo desactivo Últimamente lo estoy jugando Lo estoy jugando alternativamente Pero lo estoy jugando más Sin el filtro este De tele antigua Retro O de las scans Sí, los scans Porque en algunas Es como castellano Se la bufa esas cosas Juega ahí Da una patada a los retos Y le toca a los cojones Alterno bastante Alterno bastante Es un juego Que lo más sorprendente Que tiene Es el nivel de secretismo Que esconde Tras sus muros O sea Hay un nivel Y luego sobre todo También el uso De los objetos De los ítems De los objetos Que vamos recolectando Me recuerda en cierto modo A una especie De Breath of the Wild Llevado a A Metroid 2D A Matrix Si no se puede decir Metroidvania Voy a poder hablar poco En este programa Pero Pero joder Está llevado ese concepto De utilizar Objetos muy originales De la manera más Insospechada Según TD Según creas Que puedes avanzar Utilizas uno u otro Y acabas desbloqueando Caminos secretos Rutas alternativas No sé Me parece muy sorprendente Llevo más de 40 horas Que en este género Es Si tío Yo pensaba que era de un indie Y lo desarrollaba por una sola persona Prácticamente Y sin él Prácticamente lo desarrollaba Un solo tío Y digo Joder Como un poco Como Celeste Mad Makes Games Ahora se llama Maddy Makes Games Me parece Y tío Me está encantando Es un vigilo de este juego Hasta las 5 de la mañana Te gustaría a ti O sea Te pega Y además Creo que lo comparaste con Fez O sea Que si ese rollo de misterio Puzzle Es que es un poco Es silencioso No te dicen nada O sea Tú te buscas la vida No sabes No tiene ni música Esa me joda Ya Bueno No hay información Hay sonidos Ambiente Eso Pero falta musiquita Yo es que soy muy musiquero Tío Yo también Pero en este caso Le pega y todo Fíjate lo que te digo Te lo perdono Sí Te lo sabes Y el otro estaba jugando Llevas avanzado Que va Llevo 8 horas Una cosa así Y corriendo Tal igual Pero muy bien Es que no me da Tío Ya Yo empecé a ver Pues esto Este fenómeno que se produce De repente Se empieza a hablar de un juego Ves que tiene 12 reviews O análisis En Metacritic Y lleva un 90 Y digo Ostras O 92 Una cosa así Y digo Uff Poca gente y buena nota Esa es buena señal Así que ahí estamos Bien Ah vale Pensaba que había vuelto a cerrar La página Es que lo primero que he hecho Es salir del estudio ¿Vale? Para Marcos que no lo sabía Le da al botón de salir del estudio Y me he salido Entonces ya he vuelto Siguiente juego Tío Que estoy jugando Fíjate Qué curioso Esto es una espinita clavada Que tenía desde Desde hace muchos años O décadas ya casi Que es un juego Que he podido Redescubrir O descubrir Desde cero Porque tenía muchas ganas De comprármelo De joven O de pequeño O de niño Y no lo hice Porque me daba miedo A tío A que A quien no fuera Suficientemente bueno Estoy hablando De un juego Dentro de Rare Replay Y es uno de los grandes pendientes Que tenía Que es Blast Corps Blast Corps No lo jugué en su día Y era momento Tío De jugarlo en la Xbox Y con bueno Pues con un HD tal O tal Pero bueno Que está de puta madre La verdad es que me está sorprendiendo Y me he arrepentido Desde la primera pantalla De no haberme lo comprado en su día Porque valía como 10.000 pesetas O 11.000 No sé cuánto Qué precio tenía Creo que eran de los de 10.000 Para arriba Y lo dejé pasar Lo dejé pasar Porque hay un límite Tío Que no podía acumular Tanto Ahí está Ahí está Muy bueno Y me ha atascado Al poco de empezar O sea He tenido que mirar Una guía de YouTube Sí Yo soy anti guías también Pero es que llevaba Una hora y media Ya ya Menos mal Joder Me jodió Lo lamento mucho Hacer esto Y luego me quedo mal Y es como que me Como que he desvirgado El juego de mala manera Pero O a mí mismo Pero tío Es que estaba muy atascado No sabía qué hacer Era una puertecita Que había que romper Con una De los vehículos Con una bomba Era una chorrada Una auténtica chorrada Pero es que cuando te atascas Y no lo ves Es que no sales de ahí Es como un velo mental Que no se va Hasta que miras Una guía de mierda Que las odio Muy bien A mí este juego me encantó Además es un concepto Que yo creo que Vamos Seguro que algo indie hay Pero no se ha hecho Nunca Que yo sepa Marcos Tazapastor ¿Os suena? La verdad es que en su momento Destacó bastante Sato por la variedad de vehículos Y posibilidades El mapa era un poquito flojeras Pues el tileado Ahí del 4x4 píxeles Pero No se le perdonaba En su momento Sí A mí todo el tema de vehículos Siempre me gustaba Además que podía manejar Dejarte del vehículo Para coger otro Me parecía Una especie de GTA Y digo Madre mía Si yo voy a saber Que se puede hacer esto Me compro 3 Y lo juego en 3 teles A la vez Pero no lo sabía Yo recuerdo El vídeo VH este Que lanzaban con las revistas Se anunciaba Era uno que se llamaba Alto riesgo Me parece Y se anunciaba Este juego Entre otros muchos Y las imágenes Molaban mucho Y de hecho Lo pude probar En un showroom Que hizo Nintendo España En la calle Creo Serrano Cuando estaban En las oficinas De Serrano Pero no vuelven a estar ahí Pero era el edificio Del ángel caído Uno negro El edificio No el ángel Y la verdad es que Lo probé ahí Con mi hermano Tío que nos invitaron Nos tocó un concurso De estos de promoción Para Nintenderos O para usuarios Y tal Esa estrellita Que estamos viendo ahí Que bien hecha Madre mía Que definición Con todos sus colores Me acuerdo Hasta de la musiquita Esta cuando salía El ti 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 Me encantaba El mapita Me encantaba Me estaba sorprendiendo mucho Y me ha fastidiado Bueno pues Haberlo redescubierto Haberlo descubierto Desde el principio Tanto tiempo después Esas cosas que no puedes corregir Del pasado Ahí está Ahí donde me había atascado Con esa moto Había que romper una puerta Para acceder a una ruta Subterránea Y coger a su vez Otro robot De estos grandes Como con Jetpack Y tal Hay guiños Una cosa que es importante Decir sobre el aspecto Indie de este juego Es que hace poco Descubrí que Lo habían desarrollado Solamente 7 personas Recién licenciados En sus ingenierías Respectivas De programadores Informáticos Y demás Se hizo Se hizo por 7 personas Dentro de Rare Era un equipo Que se integró Dentro de Rare Y que ellos Bueno pues le dieron la licencia Y decían Vamos a lanzar esto En Nintendo 64 Pero eran solo 7 desarrolladores Y el resultado Es bastante notable Y sobre todo la idea La idea es cojonuda Es un juego explosivo La idea es cojonuda Que se giraran con Microsoft Porque lo que hacían Con Nintendo Es que además Hacían esto Luego el Banjo Donkey Kong Jet for Gemini Se la pelaba O sea lo que fuera Cada vez te sacan Un juego nuevo Sí, sí Es la realidad Sí señor Y nada Por cerrar Ya mi tema Que si no Pues no vamos a poder hablar Del directo Bueno esto lo dejo a vosotros Que sois los que lleváis el programa Yo soy recién llegado Estoy jugando Terminando de jugar A otro indie Se llama The Last Camp Fire Desarrollado por Hello Games No sé si para bien O para mal Esa no Me suena que habló El galleta Sí, galleta Sí, galleta Me suena Sí, muy galletil Esto ¿Cómo se llama galleta realmente? Porque no quiero tomar Esas confianzas del principio Se llama Carlos Galleta Claro Se apellida Galleta Vale Sí Bueno Pues son cosas de familia Bien Y luego está también The Last Camp Fire Es un juego que bueno No tiene demasiada dificultad Pero pues es bonito A mí me gustan los juegos Tío Emocionales Con música de piano Con violín De llorar Como Blastorps ¿No? Emocionales Como Blastorps Exacto Me parece bien Efectivamente Para buscar el contraste Pero por cierto Pregunta rápida Y siento romper la escaleta ¿Cuál es el juego Que más os ha hecho llorar De la historia? Llorar literalmente Estoy llorando Estoy llorando tío O sea Sí Me parece bien Pero ninguno No habrá topo Lo digo rápidamente A ver si sugiere algo El único juego Que me ha hecho llorar A través de su banda sonora Y yo no me lo esperaba Es Ori and the Will of the Wisps El segundo Ori Qué maravilla Qué acojonante Es esa banda sonora Tío Cómo te toca la fibra Te pone los pelos de punta Y te digo Que si es un Blastorps Si es un Joder Otro Metroidvania Tampoco se puede decir Aquí hay censura tío Pero bueno En el caso Tío Lloré tío Cada vez que sonaba Esa banda sonora Luego a veces me la pongo En YouTube Y me pasa lo mismo Es un juego Que sabe dónde tocar Para hacer llorar El cabrón Estás mal A cero Yo te lo digo Ya Yo buscaría ayuda Pero bueno Por algo llevo siete años Sin aparecer en cámara Es lo que los psiquiatras Me han recomendado Me parece Y luego Ya por último Ya os dejo en paz Y me voy a hacer la compra Estoy terminándome Por fin el Robocop Rogue El City Hostia Porque soy un gran fan Tío Sí señor Es que me encanta Como han trasladado Toda la imaginería Todo el universo Todo el lore Esta palabra Que me da asco Pero la voy a decir Cuando se me ocurre otra hora De Robocop tío Y qué maravilla Me he vuelto a ver las películas Gracias al juego Tío Me he visto hasta la tercera Dos veces O sea que Es que cuando empiezas En el edificio Con la música Por el doble Y sabéis sonando a tope Es como wow Pero luego el juego Es eso Es para el fan de Robocop Porque luego a nivel mecánico Bueno Sí Ya está Ya está El gafapasta ahí Metiendo Y yo Coño Que como el shooter Está bien sin más O sea Está muy clavado La ambientación El tono Mola mucho Los tiroteos Porque la lía es fardísima Pero luego El juego no evoluciona nada O sea Esto es lo mismo Pero si en de la jugada Si es para Para molestar Joderte un poco Básicamente Yo me lo pedí Lo que estaba de oferta Hostia Estaba de oferta Game o el juego Porque Game también lo está Todo Todo De hecho me he perdido No sé si saldrá La noticia De última hora Que ha salido Sobre Game UK Reino Unido Pero bueno Sobre los juegos físicos Y tal Pero bueno Este juego Está desmentido Bien Esto es lo que tiene La actualidad Un programa Casi en directo Pero Pero el tema Bueno Lo has desmentido ahora Pero esto acabará pasando Y me ocupa He tenido grandes peloteras Con Borja Abadie Vuestro compañero Del programa Es que nos hemos peleado Tío Porque yo estoy a favor Del físico Y él está en contra Ya Él ya se ha vendido A lo digital Y me parece Que yo acabará Haciendo lo mismo Pero me niego De momento ¿Vale? Nada Robocop Un juego de apasionados Para apasionados De las películas Y está muy bien llevado Sobre todo Después de un juego Tan malo Como Rambo Este que hicieron En el mismo estudio Que se llama ¿Cómo se llama? Nacon El estudio Que hizo Robocop Bueno pues El anterior juego Era bastante mediocre El Rambo Tiene unas puntuaciones De echarse a llorar Y no como ¿Cómo se llamaba? Era Trayon Los que han hecho También Robocop Trayon Trayon Efectivamente Trayon Trayon Terminator Terminator A ver A mí me gustó Si digo otra cosa Miento Era un juego Muy normal Pero como es Ambientación Terminator Supongo que es tipo Robocop Básicamente O sea Juego normalito Pero si entras Por la licencia Entras bien ¿Eh? Por la coña Sí, sí Totalmente Y ya esto sin desarrollar Simplemente estoy jugando También a Resident Evil Village Que lo tenía pendiente También En Xbox Y bueno Estoy a punto Estoy jugando a Yooka Lili También Yooka Lili Y justo Acaban de anunciar El remaster Te lo iba a decir al mismo Lo has hecho mal Fatal Pero bueno Llega a venir muy bien Porque Los escenarios eran muy vacíos O sea Se notaba que estaba hecho El control El control sobre todo Que era un poco así Pero a mí me aún así La cámara Juega el segundo Juega la ¿Cómo se llama? La Impossible Lair Que es 2,5 de cambiar El Donkey Kong Country Total Sí Sí, lo tengo pendiente O sea, vale la pena El Impossible Lair Está más pulidito Que el 3D Vale, vale Un diseño más chulo Niveles Sí Gracias a esto, tío Gracias al Yooka Fui a Los Ángeles En un E3 Y me firmaron Estaba Gran Kirchhoff El compositor Y el diseñador De Banjo Kazui Y tengo el cartucho firmado Por ellos Ese no le vendes La tienda, ¿eh? Ese sí que no le tienes Se lo tiene guardado No, no Es temática Star Wars Y LucasAr Entonces O sea, que tienes un cartucho De Banjo Kazui, Alberto Firmado por el Grand El Grand Kirchhoff ¿No? Pues yo tengo una cosa Que creo que es lo único En lo que te puedo ganar hoy Después de esto que has dicho No la saques Te espero que siga la cosa ¿Sí? Sí No Bueno, voy a hacer una especie De spot subliminal Lo voy a sacar solamente un segundo ¿Vale? Venga, seguimos Seguimos Qué nivel de locura, tío En fin A ver, dos marcos, tío Desprézate Sorpréndenos A ver si llega un poco de normalidad Porque vaya tela, ¿eh? No, he tenido un día duro Entonces estoy un poco sopa Bien, hombre, bien Ya somos dos, ¿eh? Pues, a ver, nada Yo me puse el otro día Con él de Enric Pero con tranquilidad De hecho Como había jugado al otro Hace año y pico Había cosas de las que no me acordaba ya Correcto Y me puse a jugar un rato por ahí A usar Porque además tengo la partida justa Después de matar al enemigo final Con lo cual puedo elegir los finales Porque no, no la subí a la nube Hice toda la La parafernalia esa Para poder ver todos los finales En una sola partida Esas cosas Y nada El otro día Pues eso A las 12 de la noche Con un vasito de licor de crema Ahí con un hielito Me puse a disfrutar Con el DLC South of Death 3 Pero poquito a poco ¿Cuánto llevas? Nada, muy poco, tío He jugado dos horas y media Estoy además tipo vagabundo gun Ahí danzando, tío Por los escenarios, tío Buscando de todo Mirando todo Porque no tengo prisa Está toda la legión de cagaprisas Por ahí A ver quién se lo acaba antes Sí En jadokera hay muchos También te digo Sí, sí ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? A mí eso es que me pone Eso de que está la gente diciendo Lo de que es muy difícil Que no sé aquí No sé cuántos A ver Es que Hablando, claro De front software Y de que es un DLC Que suele ser mucho más difícil Es que los juegos básicos O sea, ya dan por supuesto Es que ya todavía no he empezado Por los que tengo hasta miedo O sea Ya dan por supuesto Que saben O sea, que no he dejado de jugar Que es lo que me jode Estos DLC básicamente O sea, yo prefiero Que saquen un juego nuevo Y que empiece el T0 Antes de que Te saquen un DLC En el que lo cortan ahí Y ya dan por supuesto Que tú ya sabes jugar O sea, no se te ha olvidado Tú has seguido jugando Claro De los siglos de los siglos Es que no Eso es el mundo En el que viven Los creadores de los juegos Hostia Se tienen que solo estar Con su juego en mente Yo por eso he estado Un par de días por ahí Recorriendo zonas Y peleando Y haciendo cosas Porque es que no me acordaba ya Ni de los ítems Ni de los poderes Ni de las... Es que es complicado Porque además Y Andrin es complejo en eso Y nada, estoy disfrutando Poco a poco Solitario por supuesto No quiero ver mensajes De nadie cerca de mí Ni por el terreno Ni por ningún lado Muy bien Marcos Igual que yo Y ese tipo de cosas Pero muy bien O sea, las sensaciones Muy bien Apareces en una llanura Llena de lápidas Ahí Intangibles Sí Y te acercas Te dejas un poquito Del lugar Del que sales Y ya aparece Un asno De cierto tamaño Para persiguir Por la llanura A ver qué pasa Y ese tipo de cosas Que además yo Como iba con la runa ganada Del último combate Y algunas más Sí Me volví corriendo Porque a ver si me ha quitado Las seiscientas y pico mil Rundas que llevo ahora Que tengo que saber En qué las empleo A la hora de hacer crecer El personaje Porque ya lo tengo Bastante evolucionado ¿Cuánto? ¿Qué nivel? Porque recomiendan 150 Lee ¿No? Una barbaridad así ¿No? Yo lo tengo a 172 Yo no me acuerdo Yo creo que lo deje en 130 O así no me acuerdo Y nada Un poquito Muy despacito Viendo todo Tranquilamente Reconiendo todos los rincones Y sin prisa ninguna Tengo todo el mes de junio Y parte de julio Para disfrutarlo Y en caso de polémicas Estás jugando en Play 5 ¿No? Sí Entiendo ¿Qué tal el rendimiento? Porque sí que he leído Que es regulero ¿O no? Pregunto A ver Tiene cosas del otro A veces carga la partida Y te ha dado un rato En cargar texturas O elementos del escenario A mí se me ha dado Y ves como dibuja Los elementos al fondo Ese tipo de cosas Hay cosas que dice Bueno Es from software Y es Bueno Vivir de lo que se hace Todavía para PS4 Y Xbox One ¿No? Vale, vale Que al final Al fin y al cabo Pues te lastra un poco A nivel técnico Pero no molesta No molesta O sea Es Flowecito y tal No es 60 FPS puro Tiene algún bajoncito ligero Bueno Pero se puede jugar Se puede jugar Esta gente ha seguido optimizando Un poquito y tal Y además ha mejorado Del inventario Porque te marca ahora Los ítems que acabas de coger O sea Te ha hecho un poquito más User friendly A su manera Y yo sigo echando en falta Un poco lo que tú dices Esa desconexión Eso de lanzarte ahí De pronto otra vez Y A mí es que me echa para atrás El ser DLC O sea Me molesta O sea Me molesta Me da rabia El decir Es que otra vez Tengo que ponerme ahí Unas cuantas horas Invertir Porque no me acuerdo Es que no me acuerdo De nada No sé cuántos juegos Habré probado Después de Elden Ring Es que no me acuerdo Como para Me da pereza Hace más de dos años Me da pereza Y si fuera Más o menos Friendly todavía Pero encima Que por lo que parece Es ultra difícil Pues En fin De todas formas Te calientas rápido O sea Empiezas a A ver lo que te viene Por ahí cerca Y demás Investigas un poquito Y ya Coges calor Y Preparado para lo Para lo que te viene Vamos Si tienes un buen nivel Y un buen equipamiento Y eso Tampoco es tan tormentoso Y tienes a los Pues a lo que puedes A los personajes Que te ayudan Estos ¿No? 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 Sí Que claro Era Taba hostias como panes Tío Pero bueno Y además Ahora hay unos ítems Que te fortalecen a ti Y a tu vocación Y a la torre entera Y demás Que los tienes que conseguir Todos para Para ir consiguiendo El nivel preciso Para poder avanzar Bien Es que la gente va muy deprisa Y quiere acabárselo rápido O sea Mira yo No hay cosa que más me moleste Macho Que verlo del tema De cuánto dura este juego Porque es que es súper personal Lo que dura un juego En general Sí Es que aunque haya matices Que más o menos puedes Mantener Y que valgan para todo el mundo Es que es súper personal La duración del juego O sea Mi Alan Wake Me ha durado prácticamente 40 horas Porque he conseguido Todos los coleccionables Todas las cosas Me gusta ver los escenarios Y ver todo y demás Soy muy pesado con eso Sí, sí Luego te dicen No, yo me lo acabo en 15 horas Pues déjale en Marcos Tío Te arreglo con su tema Cada uno Cada uno a su ritmo Y a su tiempo Pues eso tío Claro A ver, más cosas Más cositas Me acabé el Alan Wake 2 Que me ha gustado muchísimo Pero muchísimo Me ha gustado Ya Dilo otra vez Que al vinagre No se ha enterado todavía Que para variar No le mola No le ha gustado Alan Wake 2 No Hombre, a ver Es remedio Es remedio Es remedio Elevado a su máxima expresión Entonces Te gusta o no te gusta Termina mayor complicado Y nada Le sigo dando al Kingdom Come Deliverance en Switch Que yo voy a 30 y pico horas Pero me lo está diciendo en serio Lo estoy diciendo en serio Estás jugando al Kingdom Pero si te acabaste el original ¿No? Sí, sí Sí, sí Cargué el de PS4 Para ver lo que sale Lo pusieron súper barato Digital en la store Me lo pidió otra vez A 4 euros O sea, un precio ridículo Y lo cargué Y no me afecta las partidas Porque son tan antiguas Y hubo tanto bugueo Y tantas actualizaciones y tal ¿En serio? Que no Sí, sí O sea, lo tengo Con muchos trofeos ganados Pero no tengo partidas Madre mía Madre mía, chaval Estás enfermo Tú también busca ayuda Iros juntos Vete con Acero A ver Fíjate El más normal va a ser Gafa Pastor, tío Así está Te metes conmigo gratuitamente Y al final También te digo Aquí llamar normal a alguien Es un insulto, ¿no? Sí Es como cuando tienes Café con leche normal ¿Lo has visto a cero? O sea, le piropeo Y se lo toma mal, tío Es increíble, tío El Gafa Pastor este No me notaba más Gili, pues ya ¿Ves? 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 Otra vez igual, tío Es tremendo, tío ¿A que sí? Mírales Yo propongo a Marcos Compartir el Uber Para ir al mismo psicólogo Por el tema de nuestros gustos Videojueguiles Pero vamos Si lo has jugado en Switch Vamos, yo te aplaudo Y aplaudo también Lo que tienes titulado En tu título de vídeo Que es Aúpa Nintendo Tú sí que sabes No sé si esto es una revelación Pero ahí está La acabo de Pero tiene muchos matices Esa frase Ya, eso te iba a decir Tiene muchos matices Sé por dónde va, además Que es gracioso A ver A que es irónica Sí, sí A ver, claro A ver cómo estoy jugando Porque sale el 2 Si no Me valdría con el recuerdo Del primero Pero A lo mejor A ver si no Si no me lo acabo Otra vez en Switch No pasa nada Es que ese juego Me encanta Lo sé Es que me encanta No sé Vaya Más cosas El Horizon Chey 2 Está jugando bastante Muy divertido Hombre El primero Qué diferencia hay Con el Es que no le he probado O sea, jugar primero Pero este no lo he probado ¿Qué tal? El 2 A ver, prácticamente lo mismo Pero es que es igual De divertido O sea, es que te pones a jugar Y te Se dibuja una sonrisa En la cara Tío, te lo pasas bien Es como un juego de buen rollo Tío Es como cuando juegas a Auslan Y demás Tío O sea, es que te Te da alegría Te transmite alegría Ese juego No puedes dejar de jugar Además Es que es muy divertido Bien, hombre Bien Y luego he estado dándole un poquito Al Astros Playroom En Portal Por aquello de De los secretitos ¿Cómo mete la cuña? No, pero es que No sé Me gusta jugarlo Como tiene Es un DualSense Con pantalla Realmente Sí Me gusta sentirlo ahí En esa pantallita pequeña Y además Para conseguir los secretitos Que están desvelando Poco a poco Extras Joder, macho Pero son un poco Son un poco bacaladas Por lo que han dicho No lo que están metiendo Bueno Es una chorradita Para que te Reconectes un poco Con Astro Bot Pero bueno Es que está tan bien hecho Ese juego de todas formas Te pones a jugar Y te lo acabas otra vez Muy cortito A mí me encanta El juego este Es que es una pasada Por cierto Hay una cosa Del DLC Del D&D Que no me ha gustado Nada Es que no hayan metido Ningún trofeo ¿Ah, no? No Aunque sea Mete Cuatro o cinco Tontorrones ¿Sabes? O algo así Y haz algo Para que sepa Que estás hablando Es raro esto, eh Sí, sí Pero no No han metido nada No sé Si lo habilitarán Luego O directo Ni lo han pensado No les ha dado tiempo ¿Qué ha pasado? Lo habilitarán ¿Y lo has dicho apuesta eso? Te lo habilitarán Luego No, no van a habilitar nada Te han sacado los cuarticos Eso es lo que pienso básicamente Pero bueno Muy bien, hombre ¿Más cosas? No Con eso Con eso me llevo Pues te ha cundido, eh Hacia lo tonto, eh Pues mira Yo voy rápido Y luego mira Para que vea Gafapastor He estado jugando a Que ves en pantalla Super Monkey Ball Banana Ramble Que es un juego Lo que acabas de decir tú, Marcos Del Horizon Chase 2 Que te transmite felicidad Tal y cual Pues ahí pasa igual Sé que es una saga Que no importa absolutamente a nadie Pero a mí Entre que me recuerda Siempre que juega Monkey Ball Me retrotrae a Gamecube Es así Me encanta Y luego es que es muy tonto O sea, es muy tonto En el sentido de que es muy Se avanza bien Si quieres complicarte la vida Y coger todo Todos los platanitos El plátano dorado Y no sé qué Bien Y si no, pues tío Vas avanzando Y yo de una tacada Me llega al mundo 4 Porque también es sencillito Y tal Adoro estos juegos De vez en cuando También es cierto Que a mí los pasan gratis Entonces mi percepción Es diferente A la que puede tener Un usuario normal Eso lo entiendo Pero a mí estos juegos Me gustan Es un juego de verano De verano y de alegría Este juego me Me mola mucho Si digo otra cosa Miento Y luego He estado jugando a Que lo han puesto en En Play 5 Que en el ¿Cómo se llama el El modelo este? ¿Cómo se llama? El Game Pass de De Play Joder, que nunca me acuerdo Es un Plus Sí O Premium Eso es Pues han puesto La saga entera De, bueno Que tampoco De Jack and Daxter Es decir, han puesto el 1 Porque el resto no le importa Absolutamente A nadie Básicamente Y a mí me encanta Este juego O sea, el primero No digo que O sea, si es un juego Firmado por Nintendo Lo compraría Sinceramente O sea, compraría Que es de Nintendo O sea, es tan bueno Para mí tiene un nivel Nintendil Control perfecto Precioso de jugar Muy buen diseño De niveles De primera se empieza bien Pero luego se va Complicando Entre comillas No sé De manera Paulatina Muy bien hecha Curva de dificultad Perfecta O sea, me parece Que es un juegazo Escandaloso Que todavía no sé Muy bien por qué Destrozaron la saga Y ahí la han dejado Básicamente Que además no la recuperan Pasan los años Y pasan los años Y también no la recuperan Así que Muerta en vida Pero bueno En fin Después de esto A ver Don Gaffa Pastor Que como luego Te tienes que ir Por si acaso Ve hablando un poquito De Nintendo Direct Así en general Opinión es Opinión general Luego vamos con A ver Juego a juego Pero me voy a saltar El Regenade Que hubo bollicado Para aburrir A ver A mí me parece Un buen evento Porque A ver Todos sabemos Que iba a ser Como el último Direct En plan Y al siguiente Va a ser Switch 2 Y me sorprendió Que Nintendo Tuviera tanto Tantos juegos O sea Que te metan Por ahí un Zelda Que nadie esperaba O el Mario y Luigi Mola También estábamos Un poco Con Me gustó Y a la vez Me decepcionó Luego entramos Y crisis en detalles Pero Pensábamos Muchos Muchos rumores Que había habido De Xenoblade Chronicles X HD Más juegos de Wii U HD Lo que sea Pensábamos que iba a ser Mucho de ese estilo Y no Y al final Había bastante Juego interesante Que al final Switch va a acabar Con uno de los mejores Catálogos De una consola De la historia O sea Que desde que Se estrenó en 2017 Creo que no ha habido Año malo A lo mejor Un nuevo flojete Que creo que fue De Switch Sí El de la pandemia El de Animal Crossing Ese fue tremendo Claro Pero venías de varios años Y luego a partir de ahí Más o menos cada mes Siempre Nintendo Ha sacado una cosa Que puede interesar Más o menos Pero ha sido como muy constante No hemos tenido Estas sequías De que tiene Play 5 O sea Que tiene Sony Para Play 5 De aquí A final de año O que tenía Xbox El año pasado A veces como Nintendo ha sido Mucho más constante Y me sorprendió Que al final Joder Teniendo ya las puertas En la nueva consola Pues aún así Digan Venga Que tenéis más catálogo Aquí Y me trae Para en 4 Que yo ya Daba por hecho Que después De todo este tiempo Quería Sí que pensaba Que podía salir En Switch Y harían un poco El Breath of the Wild O el Battle of the Princess Que salió en 2 Plataformas simultáneas Pero pensaba Que al ser un poco Un candidato a Switch 2 No lo veríamos De ahí el tweet Que puse Y nada Me gustó mucho Es verdad Que como Si he comentado No es la mejor manera De presentar un Metroid Con tanto tiro O sea Metroid no son disparos Pero también Creo que parece Bastante obvio Que esa es la intro Típica En la que te pegan Una paliza Pierdes todas las cosas Y te toca ir a buscarlas En un planeta De lo que sea Así que en general Muy contento La verdad es que Creo que Nintendo Es una de las mejores generaciones Buen discurso Nintenderos Supongo que en el chat No le estoy prestando Mucha atención Porque es que no me da O sea pido perdón Pero supongo que Se estarán destrozando Igual que a cero Igual que a mí Supongo Pero bueno A ver A cero Aquí estamos Bueno Para mí ha sido De los mejores Nintendo Direct Que recuerde De la era Switch Sobre todo Tampoco Es mucho decir Pero bueno A lo mejor Es mucho decir No pero a mí La verdad es que Yo no esperaba nada Es lo que comentaba Por ahí El otro día En otro podcast El nuestro Tres contra el barrio amigos No es por hacer publicidad Pero sí El tema Es que lo comentaba Y es que Tío 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 Como que se pincha La burbuja De la expectación Y del hype Y es como que Yo me he quedado Ya huérfano De reclamar Un Metroid Prime 4 Y ahora ¿Qué hago? Pues reclama Reclama F0 Como yo Siempre hay algo Que reclama Efectivamente F0 siempre No ahora que Nos queda Silksong A todos Y bueno Ahí seguiremos Tirando Hasta que Que los pobres Desarrolladores Ya pues digan No lo vamos a hacer Porque estamos Hasta los huevos Ya de esta gente Pero el caso Tío Es que Metroid Prime 4 A mi me pareció Vamos Un anuncio Ilusionante Yo creo que Muy poca gente Lo esperaba Bueno ya lo esperas Porque dices Bueno algún día Tendrá que salir Pero yo lo esperaba Ya más para La sucesora de Switch Lo esperaba más Para juego de lanzamiento O de la ventana De lanzamiento De la siguiente consola Me ha sorprendido Verlo en Switch Sinceramente Pero bueno Ya que todos Hemos esperado A este juego En Switch Pues se agradece Que salga en Switch Que es la consola Para la que Se anunció Desde el principio Claro Y además sobre todo Con el Bueno pues la odisea Que ha sido Este desarrollo Que se anuncia En 2017 Creo que en junio De 2017 En ese direct Con un número 4 En el 3 Claro con un 4 Y ya Y a esto le queda Pero claro Si llegamos a saber Que le quedaban 7 años Pues se habría liado ¿No? ¿Qué pasa? Que en el 19 Claro se lo dan A Bandai Namco Namco Bandai Vosotros como lo decís Como se dice bien ¿No? Bandai Namco Claro Como se dice correctamente Bandai primero Y Namco después El tema es que Claro cuando se anuncia Que fue un gesto De honestidad Que yo La verdad es que critiqué Porque me dio la sensación Que nos habían engañado A todos No han empezado el desarrollo Y se están inventando Que es que va mal O que no les ha gustado Que no está A la altura De los estándares De los estándares De calidad de Nintendo Y yo me busqué Porque vi aquí Algo raro Yo pensaba Que ya se habían tirado El pisto Con el número 4 Del anuncio Del primer tráiler Y que no habían hecho Demasiado realmente después Nunca lo sabremos Pero bueno Desde luego Bandai Namco No fue Digamos el trabajo Que hizo No satisfizo a Nintendo Y decidieron Cedérselo a Retro Studios Que es lo que debieron hacer Desde el principio Dada la experiencia De esta gente En la saga Y que Es cierto Que habían acabado Hasta el gorro Estaban artísimos De la saga Muchos se fueron Por eso Porque no podían Hacer otra cosa Y por las limitaciones De Wii También he estado Viendo entrevistas Hace poco Bueno hace unas horas Realmente A desarrolladores De Retro Studios Que ya no están Y uno de ellos El diseñador jefe Que se llama Mike Wiccan No Wiccan Como el eslogan De Obama Wiccan W-I-K-A-N Y cosas muy interesantes Decía Bueno entre otras cosas Que a él le consta Porque son amigos Y se conocen Que gran parte Del equipo De diseñadores De los Metroid Original Metroid Prime Original De la trilogía original Siguen trabajando En este juego O sea Digamos El corazón De la saga Está en Retro Studios Todavía A pesar de que Muchos de los importantes Se hayan ido Pero bueno La historia está En que Retro Studios Tampoco ha hecho Gran cosa O sea Llevan Sin lanzar nada Mil años Según parecido 10 años Desde 2014 Es que Imagino Antes de esa Decisión Que nadie entiende De vamos a hacer Este juego Pero que lo hagan Esto de Singapur O donde fuera Los que estaban haciéndolo Retro estaría haciendo Un juego Y ese juego O sigue en desarrollo En paralelo O lo han congelado Siguen siendo Mucho tiempo Yo estoy seguro De demasiado tiempo No tiene sentido Sí Sí Bueno Es cierto Que han estado Colaborando Han estado Trabajando Conjuntamente Con Nintendo Que les han Digamos Que les han cogido Ya como Chicos de los recaos Porque han estado Haciendo O desarrollando Más bien Mario Kart 7 Han colaborado También en Mario Kart 8 Han cancelado Tres juegos Por el camino Según rumorología Dos de ellos Dos celdas Muy originales Y muy Bueno pues Inusuales En su planteamiento Uno protagonizado Por un Sheikah En una historia Como que exploraba El origen De la espada maestra Y otro Zelda Llamado Heroes of Hyrule Que se canceló También donde Contrábamos un Goron Un Orni Y un Zora Que era Y nos sorprendemos Porque se maneje Ahora Se controle A la princesa Zelda Que no es del todo La primera vez Que ocurre esto Si queréis Luego hablamos Luego hablamos De eso Pero vamos Que da la sensación Como de que Se han perdido dos años Por el camino De Y por qué no se lo diste Directamente a Retro Studios Que estaban haciendo Juegos infructuosos O que se cancelaron O que no salieron A buen punto Correcto Me sorprende Esos dos años perdidos Pero bueno La ilusión está ahí Y luego sobre todo Técnicamente Gráficamente Dadas las circunstancias Y la capacidad de Switch A mí me parece una pasada Lo que hemos visto Hay mucha gente Mucho tuitero Criticando los gráficos De este juego Pero bueno A lo mejor es que nos habíamos montado Ya una especie de Secuela de Halo En Switch Que es cosa imposible Entonces no sé Tío Que se está oyendo No sé Ah parecía El vecino de arriba Que alguien estaba Cozulando A su madre En el techo Yo por eso me he puesto Los auriculares No para escucharos mejor Sino para escuchar Peor a los vecinos Qué asco de vecinos Hay que hablar de esto Un top Peores vecinos Tío Qué bien En el top Siempre los de arriba Y luego ya los de los lados El de abajo Es el que se libra siempre Bueno En resumen Metroid Prime 4 Tío Qué maravilla Qué maravilla Y luego cositas Que se han visto Dentro del trailer Que si quieres comentamos Pero os cedo la palabra Luego poco a poco Porque nos van a despellejar En el chat Ya lo están haciendo A ver Marcos Contrapunto A ver Yo voy a ser duro Y es una cosa muy personal A mí me pareció Una absoluta vergüenza Nintendo Como los últimos Nintendo Direct Que hemos visto Y los que nos quedan por ver Estoy hasta las mismísimas Narices de jugar Simple a lo mismo Porque como yo soy mayor O juego a todo ya Entonces no me hace ilusión Que saquen el Mario & Luigi Ni el Donkey Kong Porque ya me los he jugado Entonces me da exactamente igual Que lo saquen el Switch Porque no me lo voy a jugar otra vez Teniendo otros juegos Que nada Los que no he jugado nunca Preparados para jugar Entonces me pareció Que bueno Que es lo mismo de siempre Nintendo hace Te llena el juego Para mí cantidad no es calidad Reconozco que solo Bueno salvo Salvo el anuncio de Dragon Quest 3 El 1 más 2 Un poco el World Championship Que bueno Es lo de siempre Pero por lo menos Son un tipo de jugabilidad Así rapidita Con cositas Con pruebas y tal Que para verano También lo veo muy bien Y podré jugar a Phantasyan En consola Y luego no sé Si me hará escapar algo Que ya lo veremos ahí Cuando analicemos los juegos Me parece que Es que el otro sobra Zelda Me encanta a nivel gráfico Me encanta que por fin Zelda Aunque ya sale Ya fue protagonista En otro momento Que ya nos contará Gustavo Donde fue En una plataforma Del horror Lo vamos a contar Todos Porque estamos deseando Te lo dejo a ti Te lo dejo a ti Zelda Gráficamente precioso Pero las mecánicas Creo que son absurdas Son absurdas Porque esto de crear cosas De duplicar cosas Incluso para los combates Y demás Me parece una pérdida de tiempo Es personal Todo lo que digo Si para enfrentarte a un enemigo Tienes que duplicar su arma O duplicar una piedra Para que le golpee Y tal No sé qué ¿Qué pasa al final? Que en vez de durarte El juego 10 horas Va a durar 40 Como pasó con Twist of the Kingdom Y su Su máquina De fabricar aparatos Pensaba que ibas a tener Y su puta No porque me lo acabé Y en cierto modo Me gustó Pero Pero está en el Breath of the Wild Para mí Ha sobrado Perfectamente Pieces del Kingdom Entonces Bueno Me parece que es lo mismo De siempre de Nintendo Hay cositas por ahí Metroid Prime 4 Es una Está muy bien que lo saquen Pero bueno 2025 también O sea que es una Una chispita de alegría En la lejanía No sabemos en qué ventana Va a salir 2025 Ni mucho menos Y por supuesto Será compatible con Switch 2 Mejorado Y con Switch normal O sea que no creo que En eso se vayan a mojar Para absolutamente Para nada Y un poco es eso Es que es Es lo de siempre Para mí Quitando los tres Que me han interesado Y es una cosa Ya os digo Que es Mi opinión Muy personal Una vergüenza Lo de siempre O sea Al quien ha jugado Al Mario En Luigi ya Cualquiera de los cinco Que hayan salido Es que otra vez Volver a jugar A lo mismo Es Es un ventajismo Yo creo que Nintendo tiene programados Juegos ahí Tiene para seguir sacando Juegos de De Wii De Wii U Para los próximos meses Si años para Switch Todavía Lo que decías Del Xenoblade Es el Chronicles X Coño por lo menos Saca ese Sabes Que es un poquito Más difícil De conseguir O que tiene Un precio elevado O que tiene Lo que tiene detrás De quien lo ha hecho Pues Sigue sacando Juego de lo mismo Constantemente Y A mí ya no me pillan O sea yo El último que pillé Fue el Super Mario RPG Que por lo menos Es un juego Que hacía 30 años Que se había creado Y hoy hay una Una diferencia de tiempo Ahí Y el remake No está mal hecho Incluso la puerta milenaria No está mal del todo Como remake Como remaster Está muy bien Claro Pero está muy bien el juego Claro Pero o sea Sacar todo porque sí A mí me parece Que es un Ventajismo Y una zanganería De Nintendo Pero absoluta Yo me había sacado más Yo te digo A ver Yo estoy Joder Es un poco Es un poco mix Yo estoy un poco Entre Pinto y Valdemoro Que por cierto Como siempre Es súper bipolar A mí lo que me encanta De Nintendo Es que es ultra Además cada vez Más bipolar Están Los que están Encibelas ahí Celebrando y tal Y los otros Que les Y los que estamos aquí Les entierran Entonces A ver Mi opinión Es que claro Esto es como lo dice Marcos Es personal Yo lo esperaba Un poco tipo acero Esperaba la mierda Como casi todo Es que decir otra cosa Es mentir Yo me esperaba La mierda Una especie De State of Play Es lo que me esperaba Que tampoco es que fue Si una cosa así Es un desastre Desestima Es mejor no esperarlo Porque madre Madre del amor Sergio Que es la fecha Que mueven Retailers Y tal La historia está Que me da igual Que sea marzo Abril o mayo No le dame da igual La historia está en que Yo creo que El problema que hay ahora mismo En la industria Es que no le da tiempo De desarrollar juegos Es algo evidente O sea de hecho Si tú miras a un lado Y a otro ¿Qué tiene Microsoft Para este año? Pues afortunadamente Tiene alguna cosa Pero tampoco muchas exclusivas ¿Y qué tiene Sony? La nada La nada O sea no tiene absolutamente nada Si a mí me das a elegir Oye Sergio ¿Qué prefieres? Jugar a refritos Una y otra vez Pero de juegos buenos Otra cosa es que te interesen más O te interesen menos Pero prefieres jugar a refritos De juegos de hace Dos años Cinco años O treinta años Según el caso O no jugar a nada Pues prefieres jugar a juegos A refritos Pero realmente ¿Crees que no vas a jugar a nada Con todo el acumulado Que tenemos? Pero eso es otra cosa Pero a ver Lo que te digo Eso ya es síndrome de Dios Pero eso somos nosotros Porque nosotros El acumulado De los últimos dos años No te digo Que a ver Te digo Que nosotros hemos jugado mucho Yo es lo que te digo Y ojo Que luego te voy a dar la razón En bastantes cosas Como lo de Zelda O sea lo de Zelda Compro absolutamente Todo lo que has dicho O sea es un poco así Eso por un lado Y luego por otro Yo entiendo que un Una persona Por ejemplo Un Lázaro O sea yo Estoy seguro Bueno Lázaro Vomitaría con este evento Estoy seguro ¿Por qué? Porque si a ti te da Si tú no eres nintender O sea te gusta nintendo Pero te da un poquito igual Y los juegos de rol Que es donde está La madre del cordero Con este evento Si los juegos de rol Te da igual Este evento Es una auténtica basura Lo digo así Claro Es una auténtica Se salvan Los dos o tres de siempre Y ya está O sea básicamente Pero en mi caso A mí los juegos de rol Ya lo sabéis Me gustan mucho Los japoneses especialmente Entonces claro A mí ver Dragon Quest El Fantasy y tal Pues por lo menos Más o menos me llena Eso por un lado Y otra cosa muy importante Que yo lo que creo Que debería hacer nintendo Es eliminarlo ya A ver Nintendo es una compañía Familiar Y que nos guste o no Un público muy importante Target muy importante Son niños Tal cual Son niños ¿Qué pasa? Pues que si tú ves Lo que metieron aquí De relleno De basura Tipo Hello Kitty Que era un Animal Crossing O Hello Kitty Ese tipo de cosas Yo creo que nintendo Debería hacer En mi opinión Reducir La duración De los nintendo direct Y quitar Total y absolutamente Los juegos de niños Y hacer un nintendo direct Kids O una cosa así Para hacer limpia O sea yo te digo Que este evento En lugar de durar 40 minutos Te dura 25 Y te lo dejan Un poquito más maqueado Con lo que nos interesa Y yo creo que la percepción Sería un poco diferente También te digo Si tú eres Pues como tú O como Lázaro Y te da exactamente igual El tema Del poderío técnico De Switch Que me parece muy bien Es que claro Hay gente que critica Luego lo diremos Todos y cada uno De los juegos Porque es una puta mierda Tal y cual Es que si es que Estamos hablando de Switch Mi pregunta es ¿Qué esperabais de Switch? Que Switch es una consola De 2017 De 2017 Que llega O sea Demasiado que mueve juegos A ver si a mí A mi Dragon Quest 3 El 1 más 2 El World Championship El Phantasyan De alguno que otro por ahí A mí me da igual La potencia de Switch Pero me cansa Yo es que cuando vi Que sale al Donkey Kong Country y género Estoy de acuerdo Es la gente macho Es que además Es que a ver Si ya me lo he jugado Y ya lo he disfrutado En su momento Es que no lo voy a tocar Yo personalmente No lo voy a tocar Sí Hay muchos juegos De otras máquinas Y de Switch A los que no ha jugado Que puedes invertir tiempo en él Y no volver a jugar Otra vez lo mismo De nuevo Pero bueno A ver Vamos a ir ahora por partes Voy a destacar solo Los juegos buenos Porque si no es un poquito así Sí Porque lo que dice Al final el evento Tiene mucha Mucha mierda De por medio Y es lo que dice No entiendo que metan Un Hello Kitty Cuando ningún niño Va a estar viendo esto Es que esa la historia Interesada en el videojuego Pero no solo es Esa es el de Así de memoria El Looney Tunes Eso es El fanco no sé qué Que ya aparece ahora Ese tipo de cosas Quítalo La pinta Tienes Claro Es que sacas a Yuji Ori Sacas esto Y dices tú Pero Qué momento deben coincidir Esas dos cosas En un evento Efecto Pasas de lo topa la mierda En segundos Eso es Pero bueno A ver Por ir solo Ahí sentando al tiro Mario y Luigi Don Gaffa Pastor ¿Qué te pareció? Por lo menos La estética A mí me gustó mucho Como se ve Aparte es una saga Que es muy divertida Que combina muy bien El plataformeo Con los combates Por turnos Muy dinámicos Yo la verdad Es que no esperaba verlo Yo tengo la duda De quién lo está haciendo Porque Alpha Dream Que era el equipo Que los hacía Cerró en 2019 Creo Y Nintendo Tiene la fea costumbre De nunca decir Quién hace los juegos Es en plan Nunca sale el loguito Ni siquiera lo pusieron En Metroid Que todos sabemos Que era retro Pero muy contento Con ese juego Poder no sé Además Este último Este último año Y lo que llevamos Con Mario Han estado a tope Por el Mario RPG El Paper Mario Y ahora este Vamos Tres juegos de Mario En un año Tío Tres Mario RPG En un año RPG Claro Es una cosa muy Inusual de esto también Yo entiendo que haya gente Que esté quemada Pero a ver Tampoco es que haya tantos Mario y Luigi Que el primero es de Game Boy Advance O sea Que han pasado No sé cuántos años Que no Sí No sé Ahí hay cinco Parece que son cinco Los que han salido Más quemada De las sofás Que cada generación Te lo ponen a sacar Sí Pero a ver Pero esta saga de Mario A ver Cada uno tiene su opinión Por supuesto Pero para mí Es una saga menor De Mario O sea Es un Sí No es el Mario 3D Obviamente No es un Pero mola Marcos Sí No que sí Pero si yo no sé jugar Me gusta Pero Mi memoria Los he instalado En el pasado Y no me hace falta Volver a jugar a ellos Es que es una cosa Es una cosa mía No no Si yo Yo lo entiendo Pero bueno A ver Acero Pues mira Muy buena pinta Lo que se ve Efectivamente Me gusta ese giro Esa especie de estilo Artístico Celshading Que no sé si es exactamente Celshading Pero lo parece Desde luego Y lo que más me ha sorprendido Y lo que más se está comentando Es el nivel De la animación De lo que se ha visto De los personajes De los combates Es como Rizar el rizo Y llevarlo a calidad Prácticamente De O de la película De Super Mario O de dibujos animados Actuales De Super Mario No los de antaño Sino que está Está muy bien hecho A nivel de animación Y por eso Hay quien piensa Que el estudio Que está detrás del juego Que yo lo dudo Es Next Level Games Que son los que hacen Los últimos Luigi's Mansion Pero yo creo que no Que detrás de esto Está más bien Un estudio especializado En RPGs De Mario La desaparición Del estudio Alpha Dream Ya sabéis que bueno Que cuando quebró Parte Buena parte De sus máximos Exponentes Se fueron A otro A otro estudio Que es Monolith Entonces se está hablando De Monolith Soft Como los posibles Codesarrolladores De juego Quizá con Con ayuda de Nintendo O con algún otro estudio También se está hablando De el estudio ILCA Que Las siglas significan I Love Computer Art Que esto no lo sabía Que lo he investigado Y bueno Conocido por Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente One Piece Odyssey Han colaborado también En Metal Gear Revenge Este Yakuza Cero Ni era automata No entiendo Ese secretismo Absurdo De Nintendo En torno a los estudios Que están desarrollando Títulos No sé Como si fuese Una especie De componente Publicitario Para atraer a la gente A comprarse el juego Si va a salir Dentro de cuatro meses Sale el 11 de noviembre Me parece O sea Que no tiene No tiene No sentido Y además Ellos Lo que hacen Es como Tisearlo Como Se puede usar Esta palabra A estas horas Como Soltar una especie De teaser O de cebo Cebarlo Sería la palabra Para que la gente Compra el juego Y descubra En los créditos Quien es el que está detrás Un poco como hicieron Con el actor de doblaje Nuevo de Mario En Super Mario Wonder Que sentido tiene esto Entonces claro Pues a lo mejor Lo hacen simplemente Para que se hable más Del juego Para que haya debate En redes Y tal Yo creo que es una técnica Para conseguir eso Pero vamos Simplemente para que piensen Que todo lo hace Nintendo Yo creo que ese poco Es un sentido de unidad Yo creo Y si es que luego Lo vamos a ver Que no tiene mucho sentido Si es monolid Es monolid O sea que tampoco Pero bueno Tiene muy buena pinta La verdad Es que efectivamente Los juegos de Mario y Luigi Ya se daban por muertos En esta saga Se pensaba que no iba a volver A salir ninguno Entonces se ha celebrado Con júbilo E incluso con alborozo El anuncio De este juego Se hablaba de Intelligent Systems También Pero bueno Yo creo que no Tío Me han hecho Paper Mario La Puerta Milenaria No creo Y Camelot También se hablaba Camelot Los de Golden Sun ¿Están haciendo un Mario Tenis? Claro Están haciendo un Mario Tenis Mario Golf O Mario Golf Tenis Mario Mini Golf O Mario Paddle O sea Entonces yo creo De verdad Ya Borráis una pena Marcos Una auténtica pena Marcos Marcos Rápidamente Yo lo disfruté en su día Desde el primer De ese y demás Y No hace falta volver a ellos Correcto Pero reconozco que Bueno por lo menos Es una saga un poco alejada En el tiempo Y que nadie se esperaba Que apareciera Pero Conmigo que no cuente Yo compro Pero Sobre todo Las animaciones A mi lo que ha dicho Las animaciones Me parecen Muy buenas La estética A mi me gusta Pero entiendo Que haya gente que no Porque es Como es un poco particular Tal Pero a mi me A mi me mola Prefiere que salga esto A que no haya A que no haya nada Para Yo creo que lo he dicho antes O sea Nintendo Lo que tiene Lo que está haciendo Yo creo es Acumular Juegos buenos Como A ver Como M3Pan4 Que lo tenemos todos claro Que va a salir para Switch 2 Entonces está Sacando ahora refritos Porque la única manera Que tiene De Yo creo De sacar juegos Y ya está Ni más ni menos Es la única manera Si no fuera por Switch 2 Mi discurso sería diferente Sería un poquito de Ya está bien y tal Pero Yo creo que La fórmula Es la que hay Es que si Yo creo que No les da No pueden desaludar Más cosas Pero bueno A ver Siguiente Pensáis Antes de eso Pensáis que Mario Aluigi Le salva A la Navidad Completamente a Nintendo Que va a ser que sí Pero creéis que tiene Suficiente entidad Marianluigi Para que se juegue En las Navidades A ver Lo va a pasar Vamos Yo creo que Le va a pasar Bastante mal Nintendo Para vender consolas Es que es un Aconsejo Es un hardware Que lleva ya mucho tiempo Bueno Yo creo que El juego Que va a vender El juego Que tiene que vender Máquinas En mi opinión De esto Si es Zelda Lo que pasa Debería ser Zelda Lo que pasa Es que luego Ya hablaremos de él ¿No habéis cambiado La fecha En caso de que Fuera posible? ¿Septiembre y noviembre? Da un poco igual Siempre Y ahora a lo mejor Octubre o Diciembre Estará el Pokémon Que claro Esos van Por libre Pero hay Pokémon Que vamos Que tiene que salir El Switch Y tiene que ser Diciembre Lo de muy tarde Tal vez Lo que comentábamos Borja y yo El otro día Y Rubén Guzmán Es que a lo mejor Lo que hay que hacer Es desencadenar Otra pandemia Para conseguir Un efecto Animal Crossing Que la gente Se quede en casa Y provocar una pandemia Y se estaba hablando Ya de que podía Empezar en Japón Ya directamente Para el próximo año Vale Pueden cerrar A la gente en casa No yo creo Que tienen Tienen Zelda Tienen Zelda Y efectivamente Mario Elville Y luego es una consola Que sigue veniendo sola O sea la cadencia de ventas Sigue Además en Navidad Navidad comuniones Cumpleaños y demás Es el regalo perfecto O sea que Sí Eso no es problema Pero que a mí me choca Que a lo mejor Teniendo el Zelda preparado Para septiembre No hayan movido El Zelda a noviembre Y esto más se está más jugosa Pero bueno Van a seguir vendiendo Septiembre, octubre, noviembre El Zelda O sea que tampoco Por eso lo digo Por eso lo digo Siguiente Más rápido Fantasian Gafapastor Le tengo ganas Porque bueno He oído muy buenas críticas Del juego Y bueno Siendo del creador De Final Fantasy Me mola el rollito De los teogramas También Se ve bonito Y se ha escuchado A gente hablar De que el juego A nivel de historia Y tal Está guay Así que bueno No lo he jugado En Apple Arcade Así que Bien Acero Sí Poco que añadir A las palabras Acertadas de Alberto Que un juego De Nobuo Uematsu Y bueno Como compositor musical Que creo que está detrás ¿Verdad? Y bueno Pues dirigido por Sakurai 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 Hay que estar ello pensando Por Hironobu Sakai Y que encima Tenga la raíz De Fantasy En el título Pues mira Eso también es un poco Más de lo mismo Pero por lo que se ve aquí Hay alguna diferencia Entonces Es bienvenido Este juego Sí La verdad es que tampoco Esperaba algo parecido O sea que a mí A mí me gustó Este anuncio Personalmente Y tiene buena pinta Sin ser nada Del otro mundo A nivel técnico Como estamos viendo Bueno Pues siempre Siempre se agradece Es que estamos hablando De Sakaguchi Que no es un cualquiera Precisamente Correcto Marcos Este bien Sí El juego en iPad En su día Me gustó mucho Me gustó muchísimo ¿Ah sí? Sí, sí, sí Ya no sabía Y me alegro Además es multi Este sale para Como muchos otros juegos Que hubo en el evento Son multi Y Yo me alegro Me alegro Porque ya te digo Que lo de Apple Arcade En cualquier momento Desaparece O lo que sea O tal Y te quedas sin juego O sea que Mejor tenerlo En físico En digital En una plataforma Un poquito más Más solvente A nivel Exclusivas Y tienda digital Y a mí me encanta Eso que hay que han comentado Los dioramas Que realmente son escenarios Hechos a mano Y luego Es bonito Sí, sí, sí Lo creo Está muy bien Y la banda sonora Es una pasada Y luego es Un fan de la fantasy Puro Prácticamente Sencillo Pero puro O sea que Muy bien ¿Cuánto te duró O no te acuerdas? Pues no era muy largo Mejor 15 20 15 18 Aguas Mejor Que sale Final de año Por cierto Que por cierto A mí Que no lo he dicho antes De las cosas Que también Me gustaron Es que Yo creo Que el 80% De lo que se enseñó Era 2024 Entonces Bueno O sea Es lo que Tenemos esto Pues enseñamos Lo que hay Y ya está Si ya veremos Yo por eso he dicho Que me gustó El direct Porque realmente Pensaba que esto Iba a ser un erial Y creo que salieron 31 o 32 juegos Y luego había Otros tipos El remake De Picmiki Que no estaba O sea que Al final Switch se va a despedir Con Fuego Bien O sea Obviamente Esto no es Ni Breath of the Wild Ni Mario Odyssey No son juegos De esa talla Pero coño Para Por una consola Que tiene Siete años Ocho años No me acuerdo No estaba Muy bien Creo que está muy bien No está mal Pero bueno Es que lo que se esperaba Es que todo Iban a ser Absolutamente refritos O remaster Sí bueno Como los llaman Vulgarmente refritos Pero Hay mucho juego nuevo O sea Por eso cuando se anuncia Pues un nuevo Mario Luis En vez de El enésimo Relanzamiento Del viaje al centro De Bowser Creo que ya Se lanzó Para 3DS Cuando ya se había lanzado O sea Tuvo una versión Digamos relanzada ¿No? El viaje al centro De Bowser O remake Sí O remake Y tal Entonces yo pensaba Que iban a hacer algo parecido Van a coger el primer Yo que sé El partners in time Este O el Yo que sé Superstar saga Y que lo iban a Darle una vuelta Y que lo iban a relanzar Entonces cuando todo es nuevo Bueno todo Casi todo Metro Aipan 4 nuevo Vale Es más de lo mismo Por la saga Claro Pero no ese Otro remaster De la trilogía De Wii O el El remaster del 2 El Zelda Yo pensaba cuando lo vi Que a lo mejor No estoy adelantando Pero yo pensaba Que era un remake Del primer Zelda De NES Cuando vi el emprendimiento Entre Link y Ganon Yo pensaba Ah bueno Ya vale Han cogido la estética Del Link's Awakening Y han hecho un remake Del primer jugo de todos O el de los Oracle's Of Hes of Seasons Y cuando vi que era nuevo Digo Ostras Pues esto se agradece Estamos al final Del ciclo vital De la consola Son 7 años Y a lo mejor no tenía Es que ya vende solas Lo que decíamos antes No tienen ni por qué hacerlo Si están ya Con la cabeza puesta En el año que viene En la nueva consola Entonces Para mí me agradezco Que les torce No les cuesta mucho hacerlo Pero les costaría menos Lo han anunciado Ahí a mano Para los siguientes años Que compartan Switch 2 Y Switch Vida Claro Pero yo lo que haría Sería guardarme A lo mejor Yo el Metroid 4 Me lo habría guardado Ya puesto para la próxima Para la nueva consola El juego de lanzamiento Es que eso está claro Luego hablaremos Quieren ir sobre seguro No quieren arriesgar Lo más mínimo Que le va muy bien De esa manera Es normal Pero bueno A ver Dragon Quest 3 Marcos Este sí Sí Muchas ganas Muchas ganas Para mí El mejor de lo que se vio Después de Metroid Sinceramente Para mí también Para mí el primero Para mí el primero Y además Pues eso Saber que lo van a sacar En el orden De la saga Que vas a tener que jugar Primero al 3 Y luego al 2 Es un detalle Y lo único que me sorprendió Es el preciaco Que va a tener Que es full price Pero es square enix Y ya sabemos Que es square enix Y más nintendo Pues Va a pagar Saca quarter Saca quarter Pero es una saga Que el hd2d Le va a sentar muy bien A los capítulos Que sigan sacando así De los primeros Y a mí sí A mí me gustó El nintendo direct Por este principalmente Ya os digo Que son cosas Son cosas mías Si no Pero es el estado de todo Yo estoy de acuerdo contigo O sea Si a ti no te gustan Los rpgs Y a ti switch O sea Te tienes todas las consolas O tienes una Tienes series x Y si play 5 más switch Y entiendo que ves El derecho Y dices Yo es que esto No me Yo para qué No es que A ver Yo intento Claro Como tengo todo a mano Intento elegir Que juego en cada máquina Entonces Es que ves Dos juegos de nintendo El donkey con country Otra vez y tal Y digo Madre mía Es que hay Puedo jugar otro tipo de cosas Que me hayan salido ya O juegos que salgan O puedo jugar A kingdom con deliberate 2 O al assassins Creed Shadow No sé Intento jugar a todo A todo en todas Pero Sin repetir Porque no hay tiempo En vida Para seguir repitiendo cosas Yo confieso Que el donkey Me gustó mucho Y lo repetiré Pero ambos Entiendo también Lo que Entiendo también Lo que dices Pero es que Es que es complicado Este tipo de historias Es complicado Pero bueno A ver Siguiente Porque iba a decir El de new Empamen y tal Pero paso Mario Party ¿Le interesa a alguno De vosotros? Lo digo porque es una saga Muy entretenida Pero a mí no me da exactamente igual A Marcos también O Cafa Pastor Otro Mario Party Paso Vale ¿A cero? Sí Más de lo mismo Ahí sí que sí No me despierta Especial interés Sobre todo Este sí que no me lo esperaba Otro Mario Party En Switch Ya para qué Es decir Simplemente con curiosidad Quiero decir Que me sorprende Lo que más me sorprende del juego Aparte de lo que se ha visto Que no me ha sorprendido mucho Es el subtítulo Tío ¿Qué es eso de ¿Qué es eso de Yamborí? Pues creía que no le ibas a decir Porque no me preocupa en buscarlo Porque me interesa entre Menos cuatro Es una palabra americana Que me gusta Sí señor Pero es que La traducción Es digna Denunciado de pasapalabra Tío O sea Denunciado sería En español Coloquial Coloquianismo Sería reunión de varias personas Para regalarse Y divertirse Comiendo y bebiendo En general Sin tasa Y descomedidamente Por la F Empieza por la F La traducción al español ¿Quién diría en el programa Francachela Que es lo que significa Yamborí? Una palabra Yo habría puesto Guateque En español Mario Party El guateque Mario Guateque Directamente Esco de palabra Francachela ¿Pero qué es eso? Bueno Yamborí Pues tiene Gracias una palabra sonora Hay mucho subtítulo En este direct Digamos De una sola palabra Mucho Esto hay que analizarlo Nintendo está simplificando Se está haciendo minimalista A nivel lingüístico Y de títulos No lo sé Pero el caso es que Bueno No me voy a tirar Que no en cuanto a mecánicas Que no en cuanto a mecánicas Ojo cuidado Mi querido Marcos Zelda Echoes of Windows ¿Qué te parece esto? Y profundiza un poco más No, me parece muy bonito Me recuerdo Pues eso Estética Link's Awakening Que me encantó en su momento Hasta que Empezaron a surgir Las mecánicas De juego Y de avance En el mapeado Entonces realmente Me horripiló O sea Me horripiló Porque me da la sensación De que se han inventado Una serie de mecánicas Que van a ralentizar Todo mucho Y no va a ser un juego Tan directo Y tan divertido Y tan Tan clásico Como nosotros Zelda Me da esa sensación A lo mejor me equivoco Pero viendo las mecánicas Se me ha quitado Las ganas totalmente De probarlo Espero que me enten Otra vez cuando llegue Septiembre ¿No? Creo que salía Sí 26 de septiembre A ver si me animo En ese momento Pero no me llama la atención Para nada Las mecánicas Me cansado de aplicar Hacer cosas Copiar No Correcto Yo estoy un poco Con él Porque O sea Me mola Yo pensaba que iba a ser Un remake De algo así Yo pensaba que era Between Worlds Por ejemplo De 3DS Y Me gusta un poco la idea Entiendo que será más De puzles Que otra cosa También entiendo Lo que quiere hacer Nintendo Que es al final No puede ser un Zelda Como siempre Si llevas a Zelda O sea Porque Ella no No es que sepa Luchar con espada O no la asocia Con un combate A los Zelda De toda la vida Pero si que es verdad Que hay mecánicas Que me chocan Como lo del combate Como dice Yo a nivel de puzles Entiendo que va a ser Muy creativo O que te va a dar Mucha libertad Que el mismo Unuma lo dijo Venga puedes hacer Lo que te salga Del pito Y si quieres poner 700 mesas Para subir una montaña Ok Lo puedes hacer Y a lo mejor Otro le da por otra cosa Eso me gusta Pero a la hora De los combates Estoy un poco En esa línea De Es que al final Es lanzarle un muñeco Y que se pegue No es No hay mucha más Interacción Entonces eso me da Un poco de miedo Y además que tenemos Todo ese momento Un poco Princess Peach No sé muy bien por qué Pero si viene a la cabeza Un poco A mí me ha venido A la cabeza también Un juego rarísimo Surrealista Que es un spin-off De la saga Zelda Para DS Creo que fue Que es Tingle El Pimpollo Y el Vergel De Rupialandia Donde podías Reclutar Guardaespaldas Eran enemigos Que luchaban por ti A base de pagarles rupias Que la idea era Cojonuda para un juego Tan raro como Tingle Pero un juego Canónico dentro De la saga Zelda Donde Zelda Replique objetos Como una cama Por ejemplo Camas para trepar Es arriesgado Es arriesgado Si les sale bien Pues a lo mejor Hay unos giros O hay algún tipo De instrumental Que podamos copiar Y que a su vez Podamos utilizar Como arma Que yo espero Que sea así Pero no tiene pinta No sé tío Esto es arriesgado Me parece un movimiento Muy poco previsible Porque en Nintendo Que hagan algo así Yo le habría dado Una espada a Zelda Lo habríamos celebrado Todos mucho más Al luchar Un centro Que le hace magia Esto es Yo cuando vi el centro Digo ah que bien Me parece muy bien Sí o que lanza de mesas Pero con el centro Es que lo que se ve En el vídeo Lo que está viendo Ahora en el vídeo Que aparece El menú de mierda Una escalera de camas Una escamera En serio Perdón Yo lo que A ver Yo podría llegar a comprar Que no lo compro El hecho de que puedas Hacer No sé O sea que puedas copiar No sé 15 objetos Y a partir de ahí Venga vale Pero eso O sea que diferencia hay De verdad Tengo que estar copiando Una mesa y una caja Y una Que diferencia hay Entre una silla Una mesa Una caja Y una alta Que diferencia hay ¿Por qué tengo que? O sea Pues no lo haga ya Pero a lo mejor Luego lo necesito A mí me parece Que pierdas el tiempo Tiene el objetivo Que pierdas el tiempo Y te dure tres veces más El juego Yo creo que es el típico Juego que de cara A la gente Que tiene tiempo Y que le dedica ahí Amor A hacerlo Tal y cual Mira lo que he conseguido Pues como el tiso de Kingdom Mira lo que La construcción Y lo que tal Pero a mí es que estas cosas Yo sinceramente Sobre todo lo de los combates Dije Ay Dios mío Pero por qué han hecho esto O sea que un juego tan bonito Sinceramente Tan bonito Porque O sea lo de Trepar No sé si lo viste Cuando crean No sé si eran cajas O mesas O no sé qué Dije esto es una cosa Bastante pocha A menos en mi opinión En cuanto a mecánicas Que ojalá me equivoque Pero Tiene una pinta Muy rara esto Sinceramente Es que lo de Pero por qué tengo que avanzar Ahí creando Estar riendo del personaje Es una cosa como ridícula No sé Pero sobre todo los combates A mí los combates Eso no Claro que al final Va a ser un modo Que vas a ver Cómo lucha otro enemigo Por ti Un moblin Luchando por ti Contra un chuchu O lo que sea O al revés Y hay algún elemento Más interesante Que he visto Que es cuando copia Iba a decir Cuando plagia Cuando copia Una replica Un bloque de agua Y luego lo convierte En una columna de agua Que bueno Pues a través del nado Hacia arriba Puede subir Entonces eso está más interesante Pero sí que a nivel de Correcto Yo creo que va a ser Un juego más basado En la exploración Y sobre todo en puzles Yo creo que va a haber Más puzles que acción Porque si no No tiene sentido esa mecánica Va a ser un juego Más puzlero Más de usar Pero el problema Yaiter A mí me parece bien Lo que estás diciendo Pero Lo que por lo menos Se deja ver en el tráiler No es así Es en la exploración Ah es que no llego Porque mi salto es una mierda Pues en lugar de trepar O como pasa un brito de wild No Tengo que haber Copiado una escalera O una mesa O una silla Y me subo Y de ahí creo otras dos Y me subo Pero es que O sea que necesidad De hacer esto Que necesidad Yo detenido No sé si lo habéis hecho vosotros Es recomendable Porque da pistas Sobre parar el tráiler En un momento En un segundo concreto Donde se ve el inventario Hay más objetos Aparte de los Que se ven en el tráiler Y yo he llegado A contabilizar Hay plantas Rocas Vasijas Que es un poco Serviría más o menos Para lo mismo Camas elásticas Como que hacen Como de trampolín Para tal Y carteles Lo de los carteles Igual tenga más interés No sé Cambiar el nombre De una zona Por otro Para despistar A los habitantes Yo que sé Ya se me ocurre Una locura Hay un momento Que te da un trozo De carne Y los pájaros Van a por la carne Y entonces Pon una planta carnívora Y la planta Se coman los pájaros La planta Ahí está Crean un poco De ese tipo De puzzle Sistémico Y tal Pero yo estoy Con Sergio Cuando abre el menú Que a mí nunca me ha gustado El de Brazos de Wilde O sea Ese tan simplón De ala Venga aquí tienes Una lista de mierdas Elige tu mierda Y sácala Cuando te dicen Cópialo todo Y dice Hay tantos Que no sé Ni cuántos hay Es como Mal asunto Es lo que pensé yo Mal asunto De hecho En el trailer Cuando está caminando Zenlight Por el puente Y ahí aparecen Los pues No sé Qué diablos Es como No sé Algo que le empuja No sé si era viento O una mierda así Y en uno pone una cosa Y en otro pone otra Pon una Si Si Da igual Pon una Pon una Para qué Quiero copiar Si coleccionas A lo mejor puedes replicar 512 elementos diferentes Así lo vas coleccionando Es como Las hojitas De color Que eso Hay que Es absurdo Es absurdo Pero bueno Lo que a uno más dice Dice que cada jugador Viva una experiencia diferente Un poco en la línea De Tears of the Kingdom Esta Esta moda del crafteo Dentro de la saga Zelda De crear tus propios objetos De vivir tu propia aventura De hacerte tu Bueno pues es un poco esa idea Pero claro En este juego yo creo que Todos esperábamos un poco más de acción No sé Al igual nos estamos equivocando Y al final es Otro Link's Awakening 2 Cojonudo Pero bueno Ya veremos Tiene mala pinta Teóricamente la bomba de la presentación Metroid Prime 4 Billion Que de 2025 Sin fecha Pero vamos yo Me ha puesto Salvo sorpresa Rarísima y tal Que esto es Ventana de lanzamiento Si si esto Ventana de lanzamiento Es decir Si no sale con la consola Saldrá el mes siguiente Una cosa así Yo creo Que por cierto Hay que decirlo Digital Fondry Ha dicho que Es decir Los mayores Para mí Los mayores expertos Que ahora mismo En tecnología Tal y cual Que lo que se ve Es Switch No es porque había especulación Si era Switch 1 Si era Switch 2 Tal y cual Es Switch Que evidentemente Pues tiene toda la pinta Es el Switch No sé Pero bueno Gafa Pasto Nada Lo que decía al principio Mucha alegría Por ver al cine El juego A mí Es una saga Que me flipó Un su día en Gamecube Y Que está muy bien He visto muchas críticas Por eso Porque hay mucha acción Y yo entiendo Que es un poco Como el Metroid Prime Cuando empiezas Estás en la nave Va un poco así Muy cañero Y te quedas sin nada Y entonces Entiendo que vas al planeta Ese Que se ve al final Del trailer Pero lo que hizo Bien O sea Muy corto Entiendo Metroid no es Disparos Y lo han centrado Todo en disparos Pero al final Tienes que venderle Una saga Que ha vendido Una putísima mierda Porque estamos siempre Con Metroid Prime Es Dios Y vendió un millón Creo O sea En todo el mundo Entonces Tienes que Hacer que la gente Le interese Y la forma De que le interese No es escaneando Muñecos Ni plantas Ni andando Tienes que enseñar Acción Y hacer algo Que digas Vale esto mola Así que Bien Contento Sorpresa Y con ganas De saber más Esto Porque me tengo que ir ya Y lo siento Por dejaros No puedo escucharos Hasta luego Pero Quería decir Que esto me lleva a hablar De lo que os comentaba Al principio De que me cabreaba Un poco Nintendo siempre Como alegría Y cabreo a la vez ¿Por qué sacas El remaster Del Metroid Prime 1 Y no sacas El del 2 Y del 3 Porque había sido El del trilogy Tal cual Y todos tan felices Porque es que Qué puto sentido Tiene Tener el del 1 No tener los otros Y es un poco con Zelda Porque no sacamos Es verdad Que da mucho asco Que todos sean remaster Y refritos Pero Si en Switch Tenemos Prácticamente todos los celdas Con el Switch online Y con los que ha salido En Switch De por sí Chicos Pues sacame el Wind Waker Y el Twilight Princess Que los tenía ya hechos En HD En Wii U Y sabes Es como un poco El concepto De venga En una consola Voy a tener reunidas Pues todas las entregas De una saga Que me flipa Alberto Alberto va a haber tiempo Para el Prime 2 No te preocupes Que lo van a sacar Sí Puede ser Que a lo mejor Venga y ahora Que los suyos Porque seguro que sacarían Uno a uno a uno Y luego te sacarían los tres Sería muy propio de Nintendo Pero que es algo Que me da mucha pena Que con el catálogo Que tienen pasado Y es verdad Insisto Que da mucho asco Que hablemos ahora de refritos Pero GameCube Es una consola Que tiene un montonazo De juegazos Que es imposible Jugar hoy en día Porque yo hace poco Quería jugar al Rock Leader Y no tenía una puta tele En la que conectar La GameCube Porque ya ninguna tele Tiene esos cables Y entonces es en plan Si quiero jugar al Eternal Darkness ¿Qué hago? Si quiero jugar al Pues eso Al Star Fox Adventure ¿Qué hago? O al Metroid Prime 2 Entonces Me da mucha pena Porque al final Estamos hablando siempre De preservación del videojuego Y todo eso Y es que ahora mismo Han pasado veintitantos años Hay muchísimos juegos Buenísimos de Nintendo Y el mayor ejemplo Y ahí estoy con Sergio Siempre que lo cita Es F0 Es que no hace falta Que hagas nada O sea Ponlo HD Vende los 70 euros Me da igual Pero déjanos jugar al F0 No me saques el puto Battle Royale este Que es quien tuvo la idea Es un genio Vaya troleo Macho Claro Es que es un 99 Qué asco tío Madre mía Tiene esas cosas de Nintendo Que al final Yo la quiero Porque joder La compañía con la que he crecido Pero es una compañía Que luego no tiene Ni pie ni cabeza Lo que hace Y lo de Metroid Prime Es el mayor ejemplo Coño Acabas de sacar el Prime La gente se ha entusiasmado Porque no sacan los demás Porque haces una colección de Mario 3D Y no sacas el Galaxy 2 Claro Es que son cosas que Pues sí Nintendo haciendo de Nintendo Básicamente Es una planificación Y el que me da Así de rápido Pero bueno Que muchas gracias Gafa Pastor Ya sé que haces un esfuerzo Ahí por estar Con nosotros Ahí soportándonos Hora, hora y media Ya está bien Ya sé que la tienda Te quita tiempo Tus hijos también Así que Y ahora me vienen Los pedidos online Correcto Tienes que ir a casa Ahora, tío Bueno Que lo que te digo Que un placer Muchas gracias Y os escucho Adiós Un placer Alberto Hasta pronto Igualmente En fin Acero Metroid Prime Que a Marco Le voy a dejar para el final Venga Vamos allá Vamos Mira tío Yo estoy Estoy entusiasmado Como dije al principio Sí que hay algunas cosas Que me han llamado la atención Negativamente Si queréis Empezamos por ahí Y es Bueno De momento El enemigo Bueno No sé si final Supongo que no Pero vamos Ya se ha visto A un personaje La reaparección de un personaje Que es el villano De momento principal A falta de más noticias Es un personaje Que viene de Pues de un juego Que es Metroid Prime Hunters Que salió para DS Y que es un personaje Que tiene menos carisma Que Pepsi Man Tío O sea Silux Ojo eh Silux tío O sea De verdad Con los enemigos finales Con Ridley Con Mother Brain Con la propia Samus Oscura O el mismo Metroid Prime Del primer juego O sea Elegir a Silux Yo creo que es un troleo Tío Yo creo que Que es una trampa Que no es el villano Principal del juego Ni de coña Porque Si es un personaje Sin carisma No sé qué opináis Aparece Aparece Sí ¿No? Sí que hay un dato Interesante Y es que Si nos ponemos A fijarnos O sea Si nos fijamos bien Está flanqueado Por dos Metroides Este personaje Silux Pero en realidad No son Metroides Tío Son Mocktroides Que son copias fallidas De Metroides Tío Clonados Por los piratas espaciales Cuando Bueno Estuvimos atacando Un centro de investigación La Federación Galáctica Y tal Porque Esto se Esto difiere Por el número de núcleos Que tiene el Metroide Dentro Si tiene tres o cuatro Es un Metroide Pero si tiene uno Como es el caso del trailer Es un Mocktroide O sea Son Metroides falsos Nos están troleando Tío Nos están troleando Pero bueno Dicha esta gilipollez Que nos deja de ser rigurosa Y cierta A mi gráficamente Si que me ha llamado la atención Creo que es Está en el techo De lo que puede alcanzar Switch Sinceramente Porque no Hay unos detalles Un nivel de detallismo Estoy de acuerdo contigo Es que Yo entiendo que la gente Pues eso Que si tu tienes todas las consolas Y si estas jugando Me da lo mismo A cualquier juego O sea Teque en ocho Una mierda así Si es que claro Tu ves esto Y dices Pero es que lo que hay Si es que La gente Lo que yo no se Lo que esperaba Exactamente De nuevo Metroid En Switch En Switch 2 Ya veremos Pero en Switch Pero que esperas Si es que la consola Da para lo que Yo lo que no se Sinceramente Es como Es como lo mueve Es que lo de que Es como Tears of the Kindle Es que va A 20 frames por segundo Lo que no se Ni como lo Ni como se mueve O sea Sinceramente Pero el problema O sea Para mi el debate No es tanto Metroid 4 Como que Si la pilla el toro A Nintendo Con la Switch Que para mi La ha pillado Total y absolutamente O sea Para mi Switch 2 Debería haber Estado en el mercado Más o menos Al mismo tiempo Que Steam Deck Aproximadamente Debería llevar Ya un tiempo En el mercado ¿Qué pasa? Pues que ahora Pasa lo que pasa Pues o una de dos O sacas juegos De estilo Dibujos animados Pero muy de dibujos animados Ojo O si no Se le ven Las costuras Por todas partes Y no digo Gráficos realistas O sea Bayonetta 3 Tú te pones Bayonetta 3 Y para hacer Switch Está muy bien Pero si no Si te sales de ahí Pues es un juego Que dices Es un poquito así Pues es que esto es lo mismo O sea Ni más ni menos A mi Sergio y Marcos No sé si os ha llamado la atención La banda sonora Yo creo Mejor de Y concretamente De Metroid Además La banda sonora De Metroid De los Metroid Prime Originales Me parece De lo mejor Que hay en Gamecube La intro de Gamecube Es sublime Es acojonante Y luego A mi la pieza final O sea Los títulos de crédito Finales Del primer juego De Metroid Prime Yo me los escuchaba En el Me lo ponía En el iPad Se llama No, iPod No era ni iPad El iPod Tío Me lo ponía a todo volumen Y me iba a la universidad Corriendo por el metro Tío Con esa música Porque era épica Pura O sea Me daba energía Tío Para salir a la calle Es una maravilla O sea Los sonidos que tiene El uso de Este estilo Como de Zeremin Como el instrumento Este Usaba las películas De terror De los años 60 70 y tal O sea Los clásicos De Tim Burton De Ed Wood O Mars Atash O sea Ese sonido Integrado Dentro del universo Metroid Está muy bien Porque da ese toque Extraterrestre Que tiene la propia Naturaleza De Samus Y luego también Tío Es un sonido Que capta muy bien La atmósfera De soledad Del universo Metroid Es lo mejor Yo siempre digo Lo mismo Lo que más me gusta De Metroid Es la ambientación De soledad Que transmite Y lo transmite A través de los De los escenarios A través de que no te Es un juego Normalmente mudo Si juegas un poquito así Y luego la banda sonora Que para mí es fundamental Básicamente Y con esos toques electrónicos Como esa parte biológica Humana De Samus Con sonidos De microorganismos Así como Esas cosas Que meten ahí Electrónica Y luego Los coros de voces Agudas y graves También Que transmite La parte humana De Samus Eso está Qué maravilla No sé si está detrás El mismo responsable No sé si está Kenji Yamamoto Pero ya se confirmará Que hizo el trabajo Para esto Con el equipo de sonido Y tal Pero tío La banda sonora Que se escucha Sobre todo La melodía Que se escucha Al final Del tráiler Cuando se ve Ese paisaje Como muy frondoso Como de bosque Como muy selvático Que parece un árbol Tipo avatar Ahí gigante Que no sé si tendrá Algo que ver En la trama O simplemente Es un decorado Y sobre todo La escala Un saludo A nuestro nuevo oyente A partir de hoy Fermín Gamboa Que os va a seguir Desde hoy Puntualmente Le he dicho Que voy a participar En Haddock en rojo Y como dice Este usuario Amigo nuestro La escala De Samus En comparación Con el entorno De ese plano final Se la ve Completamente enana O sea va a ser Un mundo inmenso Yo creo que va A aprovechar Al máximo Toda la capacidad Técnica de Switch Que como diría Sergio No es mucha Pero bueno A nivel de iluminación Sonido Yo creo que va a ser Un auténtico De hecho Yo lo sigo manteniendo Para mi el remake De Prime Es techo de la consola A lo mejor es triste Pero es que lo digo de verdad O sea Sin hacer trampas O sea con ese tipo De gráficos Si es que no La consola Es una consola Que en el 2017 Ojo cuidado Ya Que otra cosa Es que te metas Con la consola Perfecto Pero es que no hay más O sea no hay más De donde tirar Pero bueno Marco A ver Marcos No 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 sé Es para hablar Del tema de ventas Pero bueno Dejo a Marcos Una predicción Sobre lo que puede vender Este juego En Switch Sobre el efecto Switch Que puede influir O no En esta saga Para que Bueno Para que sea una saga Que tenga futuro Más allá de Metroid Dread Dread funciona muy bien Muy bien Muy bien Es que quintuplicó Las ventas Del Metroid Samus Returns Que era el anterior Del 3DS Quintuplicó las ventas Tío Es una barbaridad Ha vendido Casi 6 millones De copias Sí Lo que pasa es que El 3D Para mí por ejemplo 3DS con Returns Es como que no casa mucho Por el tipo La consola en sí O sea El mercado en sí Vendió muy poquito Medio millón Pero las ventas Y las ventas de GameCube Pues es que las ventas De GameCube Fueran las que eran Las que eran Ni más ni menos Claro Es una cuestión proporcional Y tal Pero bueno Que parece como que Switch ha servido De escaparate Para dar visibilidad A una serie de sagas Que estaban prácticamente muertas O que no tenían Ningunos visos de futuro A nivel de cifras Como Metroid Por ejemplo Es que Metroid Vendió el primer Metroid Vendió 3 millones De copias Que era una barbaridad Y por eso les dieron El 2 Que vendió menos Y el 3 Que vendió a menos Todavía Vendió un millón Al pico cada uno Entonces Hubo un bajón En la saga De Metroid Prime Que no se ha remontado Hasta ahora Yo creo que este juego Puede vender fácilmente Otros 6 millones De copias Según esa proporción Que hemos visto Depende Para mí depende De Switch 2 Básicamente Switch 2 Claro Lo incluyo Porque doy por hecho Que van a convivir Y que van a ser Digamos intercambiables A nivel concepto ¿Sabes? Yo creo que van a ser Un poquito Van a seguir Con el modelo Y contabilizar Las mismas ventas Es cross-gem Eso lo tenemos Marcos Es que es lo que Lo que comentamos La gran baza De que Metroid Pueda ser otra Saga superventas Lanzarla con Switch Trons a la vez Pues los juegos Que están acompañando La consola Venden siempre mucho Encima va a ser bueno Seguramente O sea que no va a tener Problemas de luego De calidad Ni de ningún tipo De sospecha inicial Entonces si lo asocian A Switch 2 Más las ventas De Switch 1 Que la gente Que eso vaya a comprar Después también Va a poder disfrutarlo Con a lo mejor Con menos FPS Y con una resolución Un poquito más baja Y tal Pues yo creo que van a Una de las tácticas Que tiene a lo mejor Nintendo Para reflotar Esa saga Es asociarla Al lanzamiento De Switch 2 Yo lo que vi Cuando la primera vez Que lo vi En el Nintendo Direct Coetentra sospecha De que sea de Switch 2 Porque se movía Más o menos bien Y tal Pero es verdad Que Que hombre Que luego lo analizas Un poquito más fríamente Y dices Joder Es que esto lo tiene que mover Tampoco son escenarios Los que aparecen muy abiertos Eso es Pero es verdad Que tiene sus particulitas Su humo Y su tal O sea que eso Va bien O sea además No hay como No hay bajones de FPS Tampoco remarcados Todo bastante suavecito Y tal Y lo que dice es que Con el primer Metroid Prime Sientan también Una base de calidad Con lo cual Tiene que ser Un poquito Incluso mejor Eso 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 te esperas Y luego pues La herencia De lo que decís A nivel audio De lo que Se notó Sobre todo En Super Metroid Porque Los primeros DNES Y Game Boy Tampoco se podía Apreciar A nivel audio Todo Aunque también Lo Utilizaba mucho Lo del sonido De la soledad Y todo esto Yo creo que todo esto Super fue Para mí El Es el Para mí es el mejor De la saga Para mí también Para mí también Entonces ahí marca todo Ahí sí que te sientes solo Y no sabes que te esperan Cada pantalla Y en cada momento Y las cuentas atrás Y los momentos tensos O sea Todo es una maravilla Yo creo que va a ser Un buen juego Y lo único que da a saber Ya por fin La ventana de Switch 2 Pero que yo Creo que va a ser Lo que dices tú El año fiscal Japonés Sí Y eso es lo que Eso es lo que Lo que se espera Y lo que Lo que sí me Chirría Lo que decía un poco Alberto Que el 2 y el 3 Hombre A ver Nintendo puede sacarlos Seguramente El 2 ya se ha hecho Y están acabando Con el 3 De retocarlo Sería interesante Que a lo mejor Para celebrar Como el año metroid O lo que sea Que sacarán Dos meses antes El 2 Un mes antes El 3 Ahí Bueno A mí se me escapa Lo que hace Nintendo A la hora de Planificar y tal Que prefiere Que a lo mejor El usuario ahorre Y se compre su consola nueva El metro y 4 Y tal Pero será un poco triste Que saquen el remake del 1 Y que luego saltemos al 4 Directamente Es un poquito Como esa discontinuidad loca De falta de planificación O de Es raro Con intereses Absolutamente económicos Y Que tiene Nintendo Pues a saber Que va a pasar Vamos Yo creo que Que va a ser Va a pegar un petalazo Porque va a salir con Switch 2 Junto con algún Super Mario 3D Seguramente Un beso de Wild De X A 60 euros Otra vez Pues seguramente Seguramente Se han dado muchas ideas Marcos Demasiadas Esto se cobra Esto se cobra De X Un de X 60 euros Otra vez Para ti Para ti Cómpralo de nuevo Que se está olvidando Como era Pues eso Yo creo que Más o menos claro Para mí El evento estuvo bien Para Gustavo Muy bien Y para Marco Muy mal La media ¿Cuál sería? Pues normalito La media Entre los tres A ver Yo reconozco Que si solo tienes Switch El evento es una pasada Eso está más que claro Si te gusta Claro Si tienes El jrpg Y te gusta Todo el ecosistema Nintendo Pues está Está muy bien O sea Tienes para elegir Ahí de todo Pero si te gusta Ver el panorama global Y jugar a lo interesante De cada máquina Pues a mí se me quedó Corto Me quedó corto Y me da mucho miedo A la mecánica del Zelda Y Marian Ligi Pues bueno Me resbala un poquito Y al final me gustó Era un Quest 3 Y Fantasia Marcos ¿No te gustó uno Que se llama Mio? Y no es el título No recuerdo Tenía todo Tenía el fondo Así como dibujado a mano ¿Verdad? Como incompleto Tipo concept Y tal Que se llamaba la atención A nivel gráfico De ese no he puesto nada Porque no hay Porque no hay nada O sea Muy serio No hay nada No se sabe prácticamente Nadie Vamos a ir Un poquito ahí A tiro hecho Y ya está A ver Marcos Nuestros amigos de Cambiando de tema ya Limited Run Games Van a sacar Pues como tropecientos Juegos En físico De los cuales O sea No voy a decir La lista entera Pero yo no sé Si Es que sinceramente Yo me quedaría Con Siendo generoso Con cinco No sé como lo ves tú Yo con Dos y medio Joder Yo con uno Es que además Como me voy a comprar Clock Tower Paso de lo que salga después Porque me van a desplomar Con la edición coleccionista Correcto O sea La historia esta de esta gente Que a mi me parece muy bien Que saquen así Ediciones ahí chulas y tal Pero por ejemplo Un juego que a mi me mola bastante Como Ninja Fight Fall Pero de verdad O sea Ninja Fight Fall merece No sé Pregunto Tal cual está Merece una edición física A un millón de dólares Como lo sacará esta gente Tal y cual Y es de lo Para mi es de lo más Interesante que hay De lo que va a sacar No sé Estos sacan Sacan cualquier cosa Tío O sea Yo me he hecho así Lo del Cosmic Fantasy Collection Porque tengo cariño A los de Pecene y demás Sí Y la de la colección De Valis Que lleva por el volumen 3 Me parece Y dices tú Pues mira que hay Valis No te he acordado yo Que fueran tantos Y Y poquitas cosas Es que Poquito más Tío El si es más Ese que es el de VR2 Me parece ¿No? Sí Que es muy divertido La verdad es que ese juego Es súper divertido Pero a mi me da igual Tenerlo en digital Me da igual tenerlo en digital Eso te iba a decir Es que por ejemplo Hidmat Bloodborne Es que a estas alturas de la vida O sea Siendo un buen juego No sé si El timing es el acertado Sinceramente Me parece un poco Claro Es que te imagínate Que tienes el Elden Ring Metido en la consola Y tienes que levantarte Para meter el Blu-ray Del Fidesmaq Para jugar con PSVR2 45 minutos Con el gini te levanta Correcto Es un poco Se exagera un poco Se exagera un poco Creo que hay que Joder sacar No sé Preservan físico Los juegos brillantes Eso es Los juegos que merezcan la pena Pero es que ya se saca todo O sea Se saca absolutamente Lo mío No sé qué tipo de ventas Tiene a los agentes Pero vamos Hay una sorpresa Pues no lo sé Acero ¿Cuál es el único Que comprarías de ahí? Pues mira El único Que me ha llamado la atención Bueno Lo amplio a dos ahora Porque estoy revisando La lista Uno es Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition O sea Correcto Por cariño a la saga Y a sus orígenes Como bien comprenderá Sergio Y luego también No sé si este está en físico O si va a lanzar Creo que sí Que es Shantai Advance Risky Revolution Está confirmado Está bien Pero aunque también Básicamente porque hay en la saga Son juegos que me voy a comprar O que tendría en formato físico Pues mira No porque ya no puedo más Ya no tengo más espacio Ya hay un problema real Físico de espacio De acumular ediciones coleccionistas De hecho creo que voy a Voy a dejar de comprar Tío Porque al final me doy cuenta De que no las abro Directamente Las tengo como reliquia Pensando en un futuro Que nunca llegará Dedicado con esto Pues al final Lo tendré que revender Tío Y no soy un especulador No me interesa este rollo O sea que O lo tengo Porque lo disfruto viéndolo Pero si ya no me cabe No puedo guardarlo Ya no hay vitrina suficiente Ni armarios Ni muebles de Ikea Entonces bueno Pues esto se acabará Cuando se acabe Mientras haya gente Que los compre Pues perfecto Pero como dice Marcos Es que la Hay ya demasiada O sea Demasiada delicia Bueno Yo las celebro A mí me han gustado Hasta hace muy poquito Pero hasta que he descubierto Que el Tierres of the Kingdom Edición coleccionista Lo tengo sin abrir Y digo pues ¿A qué? Si es que Es una pena tío Pero es que es una cosa Demasiado Demasiado fanboy Quizá ¿No? En el buen sentido Es decir Me parece ya Tienes que amar mucho Los videojuegos físicos Es quedarte Claro Al final es quedarte Con yo que sé Que te gusten los de From Software O los Super Top De Nintendo Y comprarte uno al año O lo hago Mucho Pero es que son Precios desorbitados Son 100 A lo mejor 150 euros Una edición Y dices Oye esto ¿Qué tal? Sí O 240 O 250 Te pueden dar un latigazo Por todos los lados O sea Correcto Bien Que le den Básicamente Yo no tengo Ni tiempo Ni ganas Pero bueno Lo que sí tengo ganas Ojo cuidado Es por ver Los gameplays Sobre todo Los dos últimos Que son realmente Apoteósicos Pero este Primero empiezo por ti Marcos Este va por ti Edge of Sanity Este es un poco Un poco tu rollo Pero en plan En plan cutre En plan dibujón Como aquel Como se llama El de Ubi Aquel de la guerra Hostia Valiant Heroes No me gustó nada Bueno A ver Es muy Lovecraft También Por lo que Por lo que Está bien Lo que pasa Que el trailer No está muy bien llevado Tío Y no te deja ver Ninguna situación Realmente como acaban Y lo que pasa Y lo que no pasa A mí por el momento Me ha recordado Mi propia vida Es una Es una sucesión De momentos Inconexos Tío Entonces El catch on trailer No ha acertado mucho Porque no logra Llamar la atención Completamente con algo Porque al final Parece que casi todo Es una imaginación Del personaje Y que no pasa nada Entonces Es muy raro O sea A nivel gráfico Si te gusta este estilo Oye pues mira Esta curiosete Y lo de Tiene demo Lo bueno es que tiene Demon Steam O sea si quieres probarlo Por lo menos Sabes lo que te vas a encontrar Pero la temática me gusta Pero la ejecución No Es una cosa Algo asquerosa A mí me parece Odi esa estética ¿Acero? Sí Una pequeña corrección He dicho Valiant Heroes Es Valiant Hearts El título de Ubisoft Sí Valiant Hearts Lo acabo de comprobar Y luego la estética Que no había visto este juego Hasta ahora Que lo has puesto Aquí en imagen Me ha recordado Por momentos A un juego indie Que he jugado hace muy poco Que me ha parecido Una joya Es español Y se llama Ugly ¿Lo conocéis? No Yo Bueno Es de lo mejor Que he visto en mi vida En el diseño de niveles Ugly de feo Ugly de feo Sí Sí Es de verdad Es acojonante Es un nivel Ingenieril De diseño De puzzles Pero es flipante O sea El límite al que te lleva Ese juego A nivel de cabeza De decir Soy capaz de resolver Este puzzle Y que al final Si lo seas Porque entiendes La mecánica interna Del juego Y porque te metes Casi en la cabeza Del que lo ha diseñado Y dices Que maravilla Ugly Estéticamente Me recuerda un poco a este Y es un juego Que aprovecho para recomendar Saliéndome un poco Lo miraré Pero si la estética Se parece Mal vamos Mal va Lo de menos Es la estética Es juego español Y sobre todo Es el diseño El diseño de puzzles Una bestialidad Sí Ahí está Me parece bien Siguiente The Big Catch Que es una especie De plataformas 3D Pero con tema Tema pesquil Que me da Me parece Si le da de moda Ahora la pesquita Hombre Tiene que ser Un mundo de pesca Ahí mira Ahí los bichines Es que madre mía A ver Marcos ¿Qué te parece? Esto Que además mezcla Pues a ver Es un mix ahí De todo tipo De cosas Que lleva un plataforma 3D Pero más vacío Que la cabeza De Phil Spencer No me inspira Ninguna confianza Y es el mejor Para mí De todos los que hay Es el mejor Sí pero Tiene momentos muy duros Parece un juego De los últimos De Playstation 1 En 3D Cuando se tira Cuando se tira Cuando se tira al agua Tío Y tal No hay nada Ahí Madre mía En fin Acero Pero esto es un juego De pescar Habéis dicho Donde está la pesca No veo ningún momento De relax Va con la caña Va con el tema La caña Tirando la caña El personal Ahí está Sí, sí Ahí está Ahí está Sí Se ha hablado de él No entiendo el revuelo Bueno, revuelo Que a lo mejor Solo estamos hablando De nosotros Ahora mismo en el mundo Pero que Posiblemente Posiblemente Pero nada Sí, llamativo O sea Es un juego De un estilo gráfico Low poly Se podía considerar ¿No? Que me Fájate low poly Y poco Nintendo 64 mal Infra poly Super low poly En serio Se está volviendo A la moda Los low poly De hecho Algunos de los juegos Que se presentaron Dentro del Summer Game Fest Que son de la productora Estada de cine Que se llama Bloom House Hay mucho juego de terror De low poly También Sí, la verdad Es que me llamó la atención A ver qué tal están Porque son varios Y tocar tantos palos Por parte de Jason Bloom Y este tío se mete Donde haga falta Donde vea pasta Ahí lo tienes Y oye Me parece bien Sí, tiene buena pinta Y luego También me recuerdan A otro juego Que se acaba de lanzar Hace poco Se llama Crow Country Low poly También Estilo Resident Evil Primigenio ¿Qué tal ese? No lo he probado Lo tengo que pillar O sea, lo voy a comprar pronto Muy pronto Estoy diciendo que baje un poquito de precio Para meterme ahí ¿La jugada ese? Mal cosa No, lo he visto Pero no he jugado He visto trailers y tal Pero no he jugado Joder, me quedo con la gana Pues lo están poniendo muy bien De buenas críticas Me quedo ahí con las ganas Pero bueno También tengo un parque de atracciones Abandonado Que siempre da mucho juego Sí Sí, correcto Siguiente Y ya vamos acabando Unbeatable Que es una No sé ni lo que es Es una especie de anime Juego rítmico En fin Que no sé ni Sinceramente no sé muy bien Exactamente ni de lo que va Pero me parece Pero Sergio El criterio de selección De gameplays Para esta sección ¿Cuál es? Lo más malo posible Ah Igual pensaba que era Lo más destacado Positivamente Pero si es alrededor Lo más malo posible Y desconocido Ya a Cibeles Ese es el criterio Pues no es tan malo Que se ve aquí Oye Sí, pero Porque esto Claro, pero Porque esto es una secuencia Pero que luego Cuando ves algo poco De nada de jugabilidad Dices, hostia A mí me gusta Me gusta porque sale En trenes y metros Pero Ya está Pero bueno A ver Eso sí Eso sí El trailer está muy bien montadito Hombre, claro No como el del primer juego De hecho El trailer es una jodida locura Este está bien montado Mira, mira, mira Tiene ahí De todo un poquito Parece Los trenes chicos De marco El macho Pero es un juego rítmico De pulsar el botón En el momento Vale, vale Se me dan mal O sea, a mí el ritmo Se me da Me quedé en Riden Paradise Y en el Invector De Avicii No te digo más O sea Que no soy muy ducho Yo en el tema rítmico Botonil Pero bueno Joder, que poco se ve De gameplay aquí Para ser no saciéndole gameplays No hay más que video, tío Animación Parece un juego de móviles Sinceramente Con que me has metido Eso Pero parece un juego de móviles Básicamente Es una cosa Ahora, Sergio Que has dicho Juego de móviles Tengo que meterla Adiós La cuña Y lo voy a decir Se acaba de anunciar Hace escasas fechas El videojuego para móviles ¿De qué? Del Grand Prix del verano Señores Empieza el verano Y con él El videojuego del Grand Prix Tengo la batalla ¿En serio? Sí, tío He participado Participo en Grand Prix Este verano Y mi pueblo gana No digo cuál es No, es coña Me la he comprado Simplemente por Amazon Porque me gusta Grand Prix Me recuerda a mi abuela Tío Que ya no está Evidentemente Pero joder Que la veíamos ahí El programa del abuelo Y del niño Ya está Videojuego de Grand Prix El Grand Prix Te lo metas en la sección El de Ramón Es el de Ramón Se llama Ramón García Ramón García Claro que sí Con los troncos locos El videojuego, tío Con todas las pruebas más míticas La vaquilla me imagino Que no, pues está prohibida Muy bien Para ellos y Android Muy bien Salen en julio Salen en julio Joder, ya está Pero está diciendo en serio Salen en serio de verdad Sí, tío Totalmente cierto Es noticia de hace pocos días Si están los minijugos bien hechos Puede ser y bien Eso puede petarlo, ¿eh? Se puede convertir ¿Tú imaginas un Battle Royale Grand Prix del verano? No, no, no me lo imagino Afortunadamente No me gusta el DF0 Pues imagínate esto, ¿sabes? Grand Prix 99 Lo que faltaba 99 pueblos enfrentados online Mario Party El suicidio Party español Pues sí, bastante Madre mía, tío En fin Sí, tío Como esté bien Nos la comemos, ¿eh? Como tenga más de un 2 En Metacritic Nos la comemos Si está bien, dice Es que me hace gracia, tío Qué gracioso En fin Siguiente Ya vamos a acabar Porque ya me está dando Ya una repulsión esto Drash Goblin Que es una especie de crafteo De un goblin de basura Ese es el juego Que yo no sé Qué se le pasa por la cabeza A la gente Cuando dice Voy a desarrollar esta basura Y la gente O sea, la gente lo acepta Y dice Hostia, pues qué buena idea Madre mía, tío O sea Yo a este Le veo sentido En VR Yo ni esto Sí O sea, pero para nada Que puedas mover la pieza Llevarte a la cara Como el Ostras, tío El que hay de montar puzles Que está muy bien hecho De VR Madre mía, tío Pues te digo una cosa Me está molando Como para echarle un tiento O sea Es que yo tengo una manía, tío Una especie de fetiche O de fetichismo Que es La rotación de objetos, tío En los Resident Evil O en todo tipo de juegos Con dioramas O rotar Ver los reflejos Ver las texturas Ver cada detalle mínimo Los poros del material En Resident Evil Engine Lo hace muy bien Y esto qué es Esto básicamente Rotación de objetos Por fin hace un videojuego De rotación de objetos Que es lo que yo quería Me alegro de haber participado En este protesto Rotación de cráneo, tío Pero estáis mal de la cabeza En VR si lo veo En VR si lo veo Dice el sinvergún Joder, no la haría ahí No sé Las tiendas ahí cogiendo cosas Y rotándolas De qué se trata Exactamente Hay que cincelar O hay que O qué hay que hacer Hay que cincelar Y yo que esté Afortunadamente No lo sé, tío O sea, no tengo ni idea Joder Madre mía Cuánto entusiasmo Por esa pedazo de mierda, tío Me congratula Me congratula Y vuestra Es que se están viendo ideas Muy originales En este collective ¿Cómo se llama? El direct collective No, guerrilla collective Guerrilla collective Este que se ha anunciado Antes del Noe 3 Se anunció un juego, tío Que me parece Un alarde de la originalidad Que es el del huevo, tío Egging on Manejas un huevo Que emula las físicas reales De un huevo Y tienes que irlo Rotando Moviendo por unas plataformas En una especie de granero O sea Billy Giant Y es un juego de trepar De escalada Tienes que escalar Hasta el punto más alto Del nivel También hay cocinas Y no sé qué Y si se casca el huevo Te conviertes en la yema Del huevo Que evidentemente Es más pringosa Se resbala Por las rendijas De los tablones Es una maravilla, tío O sea Estamos en la época dorada De la originalidad indie, tío De las ideas Madre mía Tienes bastantes puntos en común Con el galleta, eh Bastante preocupante Pues es mi última intervención Como me compares con el galleta, tío Ya sí que me levanto y me quedo Porque esto ya sí que no O sea, vale Madre mía, chaval No te queda nada Sí, sí Joder Que hasta qué actualidad Vamos con el top, ¿no? Vamos tranquilamente con el top Que ya tengo tu lista por ahí Marcos Para pinchar tus historias Mil gracias Y a ti no, pero da igual Tú lo vas diciendo No sabía que había que mandar lista Él me mandaste el guión No, pero es por el vídeo Por lo todo Ah, vale, vale No hay problema Si es por Es por agilizar Es por agilizarme a mí la tarea Pero bueno Que voy a empezar yo Así me Como pongo los vídeos Así me quedo lo más tranquilo Luego Gustavo Y luego para el final A nuestro querido Elfo Con sus cosas Que supongo que habrá tirado Le he hecho un vistazo así Y tal Y bueno Todo de 1947 Más o menos Como era predecible Todo menos uno Desde el siglo pasado Eso es Que me parece bien En este caso Top de graficazos Infravalorados Que yo tengo un disclaimer Como siempre Que en este caso A ver No he querido rebuscar mucho O sea No he dicho Joder juegos que no conocen Ni Dios No He querido meter todos juegos Bastante Bueno Muy conocidos De hecho Muy conocidos Pero Que yo creo que A la hora de Pues eso De pensar en Joder que gráficos Tiene esta consola Normalmente no salen De los primeros Que es lo que Es lo que he hecho Eso por un lado Y luego por otro He ido Pues un poquito Me he dejado alguna consola Porque no entran todas Es un top 10 He ido a A uno por consola Que puede ser ese Como podría haber sido otro Así que empiezo Con La versión De Ninja Gaiden Para Master System Que es una Consola que normalmente Pues eso Si piensas en Master System Casi todo cae Pues eso Yo creo que todo lo mismo R-Type Asterix ¿No? ¿Cómo se llama? El de los peces ¿Cómo se llama? La Gaia Eso es Los Wonder Boy Cositas así En Psycho Fox Pero a mí ya te digo A mí este juego Me parece que es Realmente bueno Y está a la altura Técnicamente Y luego además El juego y tal A la altura Del de NES Perfectamente Me parece que es muy bueno O sea El uso del color La limpieza que tienen Los escenarios Los personajes Las animaciones Me parece que es un juego Realmente bueno Muy digno de la Muy digno de la saga No sé si ¿Lo habéis probado? Tú sí Supongo ¿No Marcos? Sí, sí, sí Es un buen juego Gráficamente bien ¿No? Sí, muy bonito O sea Además es que Tiene esos tonos Que parecen incluso Se parece más A menos de lo que Hacía falta Está como muy O sea No tiene los colores Tan vivos Como otros juegos De Master Incluso el difuminado Así cuando pasa de nivel Es semejante Es lo mismo Pero vamos A mí me parece bien Los colores de Master System Siempre me pareció La paleta de colores Bastante acertada El sombreado El sombreado Perdón El sombreado frontal De los árboles Que da un aspecto De tridimensionalidad Cojonudo Porque es en primer plano Prácticamente Sombrita Y luego ya la luz Que viene el sol De la derecha Que se ve Que está a la derecha El foco de luz Sí, sí Mola Pero no solamente O sea a nivel No sé si vais a hablar De gráficos Infravaloros gráficamente En cuanto a potencia O calidad gráfica Tanto como a nivel artístico O sea que destacaron Por el arte O por el estilo artístico Yo me he centrado Vale todo Yo me he centrado En gráficos O sea Graficotes Puro y duro O sea de lo que es Músculo técnico Pero también me vale Lo otro O sea también te digo A veces suele ir Un poco Un poco ligado O sea una cosa No quita la otra Ojo cuidado Siguiente Que este yo creo Que a mi querido Marco Le va a gustar Bastante Que este A este también es bastante Bueno como he dicho Son todos bastante Famosos Hay que dejar hueco A Summer Carnival 92 Reca Que viene a ser Una demostración técnica De la barbaridad Que se podía llegar a hacer Con Con la NES Que es que es una cosa Este juego es una cosa Increíble Yo ya te digo De vez en cuando Le doy tal Y es que lo sigo flipando O sea es que lo sigo flipando Este y el 93 Que es de PC Engine Son Una maravilla Es una cosa Loquísima Sobre todo la velocidad A la que se mueve El juego este NES Sin flickering Y sin ralentizaciones Yo es que Es que no lo Es que no hay ningún juego Vamos yo no recuerdo Ningun juego Mucho menos de este género Que llegue Vamos que se le acerque A esto Lo que te voy a hacer Yo luego Está muy cuco De Famicom También Me parece Me parece bien A mí me parece Una auténtica locura El juego este Además encima El juego es Para mi es cojonudo Siguiente Ojo cuidado Este Es especialidad de la casa Estoy hablando de Mega Drive Cambiando de Ya te digo Cada Cada juego Es una consola diferente Marca de la casa Shooters Pero Yo creo que no tiene Reconocimiento suficiente Estoy poniendo que es Glade Lancer Que es una auténtica Maravilla Sinceramente Que es una auténtica pasada Que normalmente No se No se Los de Mega Drive No lo dicen mucho Tal y cual Y me parece que esto va O sea Es una demostración De poderío técnico De procesadores Al Motorola Mira lo que hace Motorola Fíjate el mar Fíjate la superficie Fíjate el scroll Parallax Es que va muy rápido Va a toda velocidad Y le da igual Que aparezca un personaje Dos Una explosión 57 Le da igual Y la deformación De la roca Bajo el agua Ni parpadea Me parece una auténtica Esto lo reeditaron En físico Hace unos años Y está En las tiendas digitales Ahora por ejemplo En Play Store Está a 2,99 Así que si os gusta Hostia También estará en Switch Y supongo que estará también En la de En la de Xbox Y en Steam Supongo que también Está baratito ahora Yo lo tengo todo En la Steam Deck Como es que es una consola Maravillosa Pero vamos Es un deleite El juego este Me parece que es un auténtico Es un auténtico deleite Que barbaridad Esto da 100 frames por segundo Mínimo O sea No se atasca Nada con todos los elementos Que hay en pantalla Joder Fíjate ahí Hay cuantos planos ahí Estoy contando 1, 2, 3, 4 y 5 Y 6 El del fondo 6 planos Un marcador pequeñito La verdad es que los marcadores No es lo más acertado Estéticamente Pero Por lo menos se ocupa un poco No molesta Pero pero Y más las deformaciones del agua Que es un efecto un poco así Pero en su época Este juego es del Del 92 o del 93 Creo Porque me suena Me suena que es del 92 o del 93 Esta auténtica Esta auténtica maravilla En fin Ojo cuidado Siguiente Que he dicho Va voy a meter Podría haber metido Claro de super Pues eso Especialidad Podría haber metido Algún otro Pero he querido meter A mi querido Super al este Que es otra Para la gente Lo he hecho alguna vez Gente que no Dice Joder es que la super Le costaba mover Temas Sprites y tal Sobre todo en chutes Pues nada Te pones super al este Pasa absolutamente de todo Con mil historias Ahí de fondo y tal Y no Y ni se entera O sea Básicamente ni se entera Me parece una auténtica barbaridad O sea de hecho lo que se ve en pantalla Es que es impresionante O sea me parece una cosa cojonante El juego este O sea y también es cierto Que insisto Este no O sea la gente que le conocemos Y tal bien Pero cuando hablan de graficazos En super nintendo Este no sale Pero ni a la de 3 Ya me sacan el Axel Eye O R-Type 3 Eso es Pero este se queda ahí No lo he olvidado Se queda un poco en del limbo Y a mi me parece una pena Porque me parece que tiene un mérito Un mérito tremendo Como Me estoy desnotizado con el fondo Tío Madre mía Pero 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 que es esto El tamaño de los proyectiles Esto quien lo ha hecho Madre mía Se queda uno De verdad Este era de tojo ¿No Marcos? Este lo habrá hecho Compile Seguramente Madre mía chaval Luego lo miraré Me suena que era de tojo Pero no Vaya pondo Vaya pondo Correcto A ver siguiente Cambiando un poco de Cambiando un poco de De género Bueno Van a ser todo Shooters En este caso PSX Play 1 Ya damos el salto Que por cierto He pensado si meter Play 1 Play 2 Si no Si no Pero al final he dicho Vamos a meterlo Coño Y Meto a Quake 2 Que me parece una auténtica Burrada Y es un juego Que también es cierto Que Habéis escuchado a alguien Decir Joder Es que Quake 2 En PSX Se ve que te cagas Es un port De la hostia Del original Porque Yo no lo he escuchado A nadie Y me parece que es un juegazo O sea Pero juegazo Yo tampoco lo he escuchado Pero acabo de escuchar A un perro Por si sirve No sé De donde viene En este caso Es de Sergio En este caso Es sistemático Can Bueno Te dejo hablar Marcos No 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 Estoy a hablar del perro Tenemos imágenes del perro Podemos verlas también Queremos comentarlo todo aquí Quake 2 Si Cojonudo O sea Se está viendo Es que además Es que ves estas imágenes ahora Y parece mentira Que sea De donde son Y de donde vienen Dice esto Podría Bueno No podría colar Como un juego de hoy Evidentemente Pero joder Que es muy digno ¿Sabes? O sea que Mira las iluminaciones Mira las De donde sale en la luz Y donde refleja En el techo O sea Es que es cojonudo O sea Está bien elegido este Aunque me sorprende Sergio Que hayas pasado a shooter Bueno a shooter Digamos en primera persona Y hayas abandonado ya El género shooter aéreo Porque Todavía no Los fan que eres De Argonaut Digo yo Que habrás metido algo ahí Tridimensional De Super Nintendo No No porque era No porque son No está Star Fox Demasiado vivo Demasiado vivo Vale vale Evidentemente Ha tenido éxito Vale vale He metido juegos Insisto Que son conocidos Pero que no son Lo primero que se te viene A la cabeza O sea Para mí a ver Un pelín Pero tampoco me he puesto ahí Pues como ha hecho Nuestro querido Marcos Que ha metido ahí Unas cosas tío Que De rebuscar Pero a base De bien Top 14 De calidad Me parece Me parece bien Vamos lo que decías Que si he dejado ahí Cosas tal Pues no Vamos ahora con Saturn Con esa maravilla Que se llama Terra Diver Que bueno Ya decía De por si la Saturn En España Por desgracia No Es que nos comimos Cada mierda de flipar Y esto es una Esto es una Esto es una barbaridad El puto juego este O sea Lo voy a pasar un poquito Hacia adelante Para que veas El deleite Que estoy entiendo Marcos Que tú lo conoces Perfectamente Que esto va Con una soltura Tremenda Pero vamos Total O sea Esto es recreativa 100% No ralentiza Absolutamente nada Y a veces aparece No llega a ser un Bullet Hell Pero está No Es que mola Porque no es un Bullet Hell Eso es Pero aún así Se la Aparecen 200.000 proyectiles Y la de ellos Sale la de ellos Es Cristo Que por cierto Bueno evidentemente Para que no lo sepa Como es norma En el género Es muy difícil O sea Pero al menos para mí Me parece muy difícil Estaba jugando un poco Esta mañana Y madre Que por cierto Que juega Se lo sabe Se lo sabe Donde colocarse En cada momento Uy de chaval Vaya Vaya tela Pero bueno En fin Muy bien elegido Muy bien elegido El siguiente Yo sé Que a la gente A ver También siento Que es que es difícil ¿Cómo decirlo? Sacar músculo En 32 Y 64 bits Sobre todo en juegos 3D Vale Pero bueno Yo lo tengo que meter En este caso Por el tema Espera que se me pira Por el tema Iluminación Que esto es importante Tema Iluminación Voy a quitar Forsaken En la versión En este caso De Nintendo 64 Porque salieron En bares y tal Pero el Forsaken Para mí De 64 Era una auténtica Burrada Sobre todo En efectos de luz O sea Para mí no ha habido Ningún juego Similar Anterior a este En el que los Los efectos de luces Fueran tan Fueran tan buenos O sea Yo de hecho Me quedaba Muchas veces Disparando Sobre todo Un arma Que era un haz Muy grande Rojo Que además Tenía un poquito De efecto De retroceso Que la característica Que tenía Es que rebotaba Pues me buscaba Un ángulo Totalmente recto Para lanzarlo Y ver como Llegaba la luz Ahí como se proyectaba Y luego te volvía Y era una cosa Algo acojonante O sea Luego el juego en sí Era un poco mareante La verdad La naves ahí Que flotaban Y ese tipo de cosas Yo estoy viendo Joder Era un poco mareante En VR Te destrozaría la vida Pero fuera de coña O sea Los efectos de luces De este juego Era una cosa Para mí brutal Era un juego Tremendo en su día Desde el punto de vista Insisto Tema Tema Lucil Ojo cuidado Este era Era conocido Como que te den Forsaken Pero Muy vuestro eso ¿No? Sí Básicamente ¿No? Perfecto A ver Siguiente Ojo cuidado Este ya es Top 3 Vamos con Dreamcast Dizeral Dizeralife 2 Que si piensas en Dreamcast Pues todo el mundo piensa En yo creo lo mismo ¿No? Que si el Resident Evil Que si la Que si Sonic Que si Surkall Y tal Pues yo me compré La Dreamcast Por este juego Básicamente O sea De hecho Joder Si lo veis ahora Yo creo que sigue Cumpliendo bastante bien Pero en su día Esto era acojonante O sea A mí me parecía Impresionante O sea Me parecía una recreativa Pero muy buena Que estaba corriendo Sobre Dreamcast Estaba muy buena Me parece un juego Brutal Desde el punto de vista técnico Luego te puede gustar Más o menos El sistema de control Y demás Que a mí me gustaba también Pero me parece Una auténtica brutalidad Es que hay vitrinas Ahí al fondo O sea Sus ladrillos Sus vitrinas Su luz saliendo de atrás O sea Joder Los reflejos en el suelo Sí, sí A mí ya te digo Me parece que es un Juegarral Siguiente Vamos ahora con Gamecube Que evidentemente No la puedo dejar fuera Y En este caso A ver si nos lo prendes No, no creo Vamos con Wave Race ¿Por qué? Porque todo el mundo Habla de Wave Race 64 Lógicamente Porque era la hostia Y tal y cual Y este juego Vendió una mierda La continuación En Gamecube y tal Y me parece Que era una Una auténtica burrada O sea Impresionante Yo creo que le jugamos Cuatro en este país Que además Recuerdo que Nintendo Se Trajo la de Dios es Cristo O sea Vendió Es que vendió Poquísimo En general Pero en España En particular O sea Se lo comieron Se lo comieron Con patatas Pero a mí me parece Que desde el punto de vista Técnico Para mí En Gamecube Era techo O sea Es que se meaba Prácticamente encima De todo lo que había Pero yo no solo En este caso El agua Sino las animaciones Los escenarios La velocidad Tal y cual Me parecía El efecto De lluvia Y tal Me parecía Pues eso De hecho es que yo sigo pensando Que Gamecube Cuando programaba En exclusiva Para la consola Que era PowerPC En esa arquitectura Y tal Yo creo que era Yo creo que era la mejor Al menos No desde el punto de vista De benchmark Pero sí en cuanto En la práctica Es decir Los mejores Si tú ves Los mejores juegos Técnicamente De esa generación Para mí De los 20 primeros Yo creo que son 7 u 8 mínimo De Gamecube Me parece un maquinón Tremendo Que se estuvo vendida Muy mal Pero bueno Eso es otra Otra historia Por el tema del Asa Era una consola Como muy infantil Y ese tipo de cosas Y es una Es una Y era algo más Parecía un juguete ¿No? Eso es Cuando no lo era Pero es una pena Este juego Wave Race Blue Storm Lo tengo ahí guardado Fue del Yo creo que el segundo Que jugué Porque salió En el lanzamiento Junto con Luis Mansion Creo que fue La misma fecha De lanzamiento La primera semana Y creo que salió también Con Star Wars Rogue Leader Si no me equivoco Desarrolla por Factor 5 Estos tres juegos Sobre todo En los dos últimos Sobre todo Blue Storm Wave Race Y Star Wars Era una bestialidad gráfica Que sería En Star Wars He de decir Que está a punto de meter No, está a punto de meter Ojo El 3 Pero el modo cooperativo A doble Pues eso Porque lo que significaba Es que lo movía Perfectamente O sea El 3 Contenía El Rock League Líder original Pero a modo cooperativo Pantalla partida En coop Y tal Pero he dicho Es un poco O sea Este no es que sea También desconocido Pero yo creo Que el otro Tiene bastante más ¿No? Mucho más famoso Sobre el Wave Race Las transparencias del agua Yo sinceramente No sé si lo he llegado A ver A este nivel En otros juegos Posteriores Que si lo juegas ahora Alucinas con el Es que no sé Cómo lo hicieron Es increíble Es el realismo También Este Y el FC Si tú lo pones Ahora mismo Sigue flipando Exactamente igual Las vibraciones En el mando De Genky Estaba la sensación De resistencia De la moto De agua Frente al agua A cada giro Cada curva Que se notaba Decías Joder Qué difícil Pero a su vez Qué realista Eso es lo que molaba O sea La evolución Fue increíble Es una pena Que esta saga Ya no haya tenido Más títulos Posteriores Porque Esto lo sacan ahora Y vende Vende entre uno Y dos Y por cierto Las rovacias aéreas En las rampas Estas Montar al delfín Que no sé si se podía En este De Genky Pero si se podía En el de Nintendo 64 En el web que es original No sé Era un juegazo La verdad Correcto Correcto Que por cierto Tengo que aclarar Que acabo de echar un vistazo Al chat Y como siempre Nuestro querido Drake and Nate No se debe enterar Que por qué no ha metido Resident Evil 4 Por qué no ha metido Los famosos Porque no va de eso El top Básicamente porque no va de eso Por eso no ha metido En fin Siguiente Ya número uno Que me parece una auténtica Barbaridad Lo que se ha hecho con este juego Que es El Killer Instinct Pero no el de No el original De reclutivo Ni de más Sino el de Xbox One Que nadie habla De este juegazo O sea Absolutamente nadie Y cuando salió Para mí Técnicamente Bueno Que se me daba encima De todo lo que había En aquel entonces Sinceramente O sea Me parecía el mejor juego De lanzamiento De saga consola Pero con diferencia Lo que pasa es que era Pues juego de lucha Con todo lo que es O con JV y tal Pero es que lo ves Lo sigues viendo ahora O sea El original Es una auténtica Pasada Al menos desde mi punto de vista Es una pasada Te podría gustar más o menos El estilo Pero visualmente Técnicamente Sí, sí Es importante Técnicamente es impresionante Pero bueno Lo jugué hace muy poquito Dentro de las misiones Logros de Xbox y tal Tenía que jugar Obligatoriamente a este juego Para desbloquear puntos y tal Y me pareció bestial O sea Me dio pena Me jodió no haberlo comprado En su momento Porque yo era gran fan De la saga Killer Instinct Desde Super Nintendo De recreativa no El recreativa no lo jugué Porque había pocas recreativas Ya en mi barrio Ya cuando salió Pues en recreativas Era una cosa eso Cuando salió Madre mía La pre-renderización Los personajes Los movimientos El sistema de conidos Sonido que tenía Madre mía Sí, sí Era Era cojonudo Es una esta saga De hecho en general El Killer Instinct Gold De Nintendo 64 También Era muy bestia Yo me acuerdo Cuando Bueno Sí, pero esta La conversión del 2 A mí ese O sea, técnicamente Estaba bien Pero a mí el 2 Me Me Bueno y la música Y la banda sonaba Tenía unos temazos Muchos de ellos Tecno Noventero El de Orchid El de Orchid Era cojonudo El principal Pero porque reír O sea, que reír bien Pero a mí el gol Me quedé un poco Me A mí Taz y eso Los personajes que metieron No me hicieron Muchas gracias Pero bueno Sí Que A ver Gustavo Te toca Tu turno Sorprender Bueno, yo Me pilla Completamente en bragas Esto, ¿no? Porque no he hecho top No sabía O sea, yo pensaba Que era comentar El top de Sergio Pero bueno Espero que Lo que se toca La cabeza Se me viene a la cabeza He apuntado algunas Pinceladas por ahí Se viene a la cabeza Tío Un juego de Game Boy Color Que creo que Igual techo De lo que podía hacer Esa consolita Que era Alone in the Dark De Game Boy Color Hostia, ese Es que era Muy bien puesto ese Alone in the Dark El uso De escenas fijas Tipo Resident Evil Los primeros Llevado eso A Game Boy Color A la hardware De la consola Digo, pero esto ¿Cómo es posible? Yo recuerdo su día Se hablaba de este juego En las revistas Como un portento gráfico Es que era un portento Esta en Game Boy Color Era una cosa Algo acojonante Sí, sí Sí, totalmente Y luego A lo mejor era un juego Que no era Brillante jugablemente Por las limitaciones Propias técnicas De la consola Lógicamente Pero gráficamente Era, yo creo Que es de lo más top Que he visto yo En Game Boy Junto con Te diría A lo mejor En uno que me pilla Este lo estamos viendo Ahí está Esto, esto, esto Esto es Muy Resident Evil O sea, es el estilo Del remake Bueno, de los Resident Evil Originales Esas escenas Esos planos De cámara Digamos Más alta Más alta Con objetos brillantes Era diferente Pero a mí Pero a mí este Desde el punto de vista Visual Me impactó más Sí Porque, joder Es que cuando entras Al principio Me acuerdo Cuando llevas ahí A la mansión Desde fuera Te cambia la cámara Y te decía Ojo Que es Game Boy Color Lógicamente Es lo que hay Claro Es que es lo que había De hecho Sí, sí Tenía mérito De hecho Creo que se llegó a lanzar A ver si No, esto serían DS Fue Resident Evil Deadly Silence Que lo llamaron así Por las siglas De las dos palabras DS Deadly Silence Hacían muchos Sí, en Game En Game Boy Color Salió el este Pero un poco Este era Técnicamente era superior Ya Sí, en Game Boy Color Salió O sea, ¿no? Salió el Resident Evil Era el 1, ¿verdad? Sí, Resident Evil 1 Y, joder Este era mejor Lo que estamos viendo Esas fotografías estáticas Con las iluminaciones Y cómo iba aumentando O reduciendo de tamaño El personaje principal Para que diera sensación De inmersión O de perspectiva ¿No? Joder, pues estaba muy bien llevado Es que estamos hablando De Game Boy Color, tío O sea Correcto Este, vamos El número 1 Lo pondría yo Para mí De esta consola Yo voy a decir Alguno más Pero no muchos más Porque, claro Algunos han mencionado ya aquí Bueno, sí que me gustaría Mencionar rápidamente Kiri Karusa Rising Para 3DS Kiri Karusa Rising Creo que Sakurai ahí Explotó muy bien El rendimiento De la consola Saga también Es justamente tratada Porque el control No era muy allá Es que el Esparragoso Es una pena, ¿no? Pero gráficamente Creo que sí que Tocaba muchos palos Y los tocaba bien Sí, yo estoy de acuerdo contigo Lo que pasa es que A mí el control Me sacó totalmente No me gustaba nada Ya Era complicado Salió con una plataformita Que ponías una especie de peana Que tenías que colocar Que es con un dedo Ahí y tal De hecho, creo que Sakurai Se llegó a torcer la muñeca No por el desarrollo De este juego Pero yo creo que algo Tuvo que ver, tío Porque era O sea, te llevaba a doler La muñeca de jugar Al Kide Karus Este Era Pero bueno Tenía combates Tenía jefes Tenía Joder Es un juego Que se podría haber adaptado Perfectamente A No sé Me sorprende que no hayan lanzado En Switch O en una Dale es tiempo Dale es tiempo Eso te va a decir Ojo que dale 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 Espérate O sea, de Game Boy Color Antes de cerrar con Game Boy Color También había uno Que estaba bastante bien Que era A ver No era el Alone in the Dark Pero era el Perfect Dark De Game Boy Color Que no estaba Sí, pero era otro rollo Era otro rollo Sí, era otro rollo No estaba del todo mal Pero vamos Me quedo con Alone in the Dark Sin duda Y luego, tío Me gustaría cerrar Porque no voy a decir 10 Porque no he apuntado tanto Aunque se me irán ocurriendo Pues me están viniendo ahora Me están viniendo Killer7 De GameCube Me acaba de venir Killer7 Como estética Como estética Red Steel 2 Estéticamente también Red Steel 2 No el 1 El 2 Que fue un poco Bluff Esa saga Pero ese juego Era muy malo Entonces ese es el problema Eso es Pero da igual De ahí viene el Luz Claro Pero bueno Estamos hablando de gráficos Y nos quedamos Luego también A mí particularmente Me gustó mucho Yoshi's Story De Nintendo 64 Que tampoco se habla mucho de él A nivel gráfico Era cortito Está a punto de meterle Pero me parece demasiado Eso me parece un poco evidente Pero por ser Yoshi Sí Como es famoso Sí, por ser Yoshi Esto no lo tengo apuntado Este me ha venido ahora Y luego también Bueno, este juego Sí que lo voy a mencionar Porque además es un homenaje personal Al director de este podcast Que es Marcos Digo no Perdón Sergio Era broma Sergio, este es homenaje para ti Porque voy a mencionar un juego Que quiero que sepan todos los oyentes Que este señor que tenéis En la parte superior izquierda De vuestras pantallas Tuvo un detalle muy generoso Conmigo En nuestros tiempos periodísticos En el showroom de Nintendo España Te lo comenté en la calle Un día que nos encontramos Hace poco Y me acordaba Por la coña Pues yo me acuerdo Porque lo tengo ahí No lo puedo enseñar Porque está lejos Y el setup este de mierda Que me he montado Que parece esto Un croma blanco Sin nada No me lo permite Pero es El juego se llama The Last Story De Sakaguchi Es de lo mejor Que se ha lanzado A nivel gráfico En Wii Que aprovechaba Increíblemente Las capacidades técnicas De la consola Y que me regaló Ese señor Sergio En un detalle En un gesto Que le honra Porque es un juego Que ganó él En un concurso Yo te iba a decir La realidad no se celebró Lo tengo que devolver Pero ahora mismo Me viene mal Fue un detalle Yo me quedé mirándolo Porque yo De la edición coleccionista Lo hemos dicho O sea Estamos hablando Antes de las Delimited run Edición coleccionista Me la cedió Me la regaló Sergio Porque decía ¿La quieres? Yo no la quiero para nada ¿La quieres tú? Y yo Tío pero es tú Yo te la he ganado tú Venga toma Y yo dije Ostras Yo si este tío Monta un podcast Un día Tendré que participar Cuando me llame Y aquí estamos Sí pero lo de siempre Era Como ya me lo habían En aquel entonces No había código ¿No Marcos? Era todavía físico Yo recuerdo Que además Lo tengo dos veces Tío Uno para guardar Y otro para usar Cuando en su momento Me compro las cosas repetidas Y tengo un buen recuerdo Porque salió otro también Luego en fecha cercana Con esa misma edición ¿No? Una edición también Coleccionista ¿Cuál era? Es que salieron Dos a la vez Pandora's Tower Pandora's Tower Sí Es una especie De tridente de RPG Es uno Era Xenoblade Chronicles Que luego ha prosperado Y ha ido más allá De ese juego Ya vamos por el 3 ¿No? Ha habido el X De Wii U Estamos por el Chronicles 3 Seguro que habrá un 4 Porque Monolith Trabaja más rápido Que nadie Y tío Se quedó el Pandora's Tower Ahí Y se quedó también Este The Last Story Que me extraña Que no lo hayan remasterizado Relanzado Este juego sí que merece Este es un juegazo Este es un juegazo Pero escandaloso O sea Sinceramente escandaloso Con esa arquitectura europea Detalladísima Está el límite Este tipo de juegos Que sí se agradecería Que los Claro Que ahora en ahora otra vez Porque Wii es una consola Muy incómoda De Sí Con lo que has dicho Yo estoy de acuerdo Con bastante las cosas Que ha dicho Marco O sea Yo hubiera hecho las cosas De manera distinta Pero bueno Es lo de siempre Claro Quieren meter más Y ya está Es lógico Sí hombre Es que este Si sacas este No lo compras ni Dios Eso está claro Pero saca lo digital Aunque sea Yo que sé Aparte este Ya tengo Con que le mejores un poquito Yo mejoré un poco Las animaciones Y lo de siempre Frame rate y tal Y ya está Si es que yo no haría Yo haría un remaster O sea Ni más ni menos Remaster rápido Y ya está Pero La historia era buena No solo gráficamente La historia te metías Yo no soy especialmente Rolero Es decir Tiene que estar muy bien El juego Para que yo me sumerja En un juego de rol Y lo juega hasta el final Me pasó con Xenovide Chronicles También influye Que me obligaron a jugarlo Para hacer las reviews Eso también puede que Influya algo Y este también De las stories Sí, algo Y así que nada Sergio Cuando necesites Una edición coleccionista Estás en tu casa Puede venir Cuando quieras A recuperarla Porque no la he revendido Eso significa Que no soy un puto especulador Porque si no la habría revendido Me habría forrado ¿Sabes a cuánto está eso ahora En Wallapop? Mejor que no lo sé Eso tiene que costar muchísimo Ahora Uf Pues no tengo ni idea Pero vamos Ya sé que se acudan Esto es un recuerdo Es como el dinero de Monopolis En realidad Era pues eso Era el Mario Tenis ¿No? En ese Se regalaron el Mario Tenis Era yo creo Era un torneo De Mario Tenis Sí, campeonato Quiero que sí Era Mario Tenis No sé si Mario Tenis Open O Mario Tenis Como se lanzaron tantos Pues un Mario Tenis Era un Mario Tenis Sí, sí Me acuerdo Pero vamos Que era pues eso Dinero Monopoly A mí ya me lo había Lo tenía en físico normal ¿Para qué quiero otro? Para ti Que además te lo de a ti ¿Por qué? Pues porque fuiste finalista Es lo suyo Es lógico Pero ganaste tú Te digo una cosa Necesitas una edición Atención Yo no soy de palabras huecas Yo cumplo Si necesitas O quieres O te apetece Tener una edición coleccionista De Zelda Tears of the Kingdom Aquí anuncio Delante de todo el mundo Esta sí que Se va a revalorizar también En el tiempo Es tuya Darme tu edición Delante de todo el mundo Te la voy a mandar por correo ¿Por Guadalajara o por Globo? ¿Para qué? ¿No? Hablas precisamente De Tiso de Kingdom ¿Para qué? Te lo agradezco Aunque en ese fondo que tienes No te cabe nada Aunque no sea real Ya es Mira el cartel de Blockbuster Si lo tuvieras de verdad Te lo compraba Te lo cambiaba Por la edición coleccional de Zelda Me encanta Qué grande Yo la de Tears Tengo la colección La coleccionista esa Y la consola O sea que en el fondo Yo fui de buena fe Pero luego Pues de la story Tío Además Mitificado por el tipo No sale de ahí De Wii no sale No lo vas a ver en otro lado Es un juego real este Pero bueno A ver Nuestro querido Marcos Perdona Termino con uno ¿Vale? Es que ya con esto Os dejo en paz Me quedo escuchando Último Poco valorado Infravalorado gráficamente Porque básicamente No lo vimos en Europa Por eso este Infravalorado Porque no llegamos a ver Ni los gráficos Más allá de Reino Unido Estoy hablando de Último juego de Nintendo 64 De Rare Para Nintendo 64 Conker's Bad Fair Day Muchos medios Tío Lo calificaron Como los mejores gráficos Vistos en Nintendo 64 Por sus texturas nítidas Juego de eliminación Sombras dinámicas Era muy heavy este juego Y sobre todo La expresividad De las caras La expresión facial De los personajes Las animaciones Rivalizaban con las De Wind Waker Tío Y sin necesidad De pasarse al cel shading Como tuvo que hacer Zelda Y sin usar expansion pack Nintendo 64 Cuidado No lo necesitaba Como Donkey Kong Ni Perfect Dark Ni nada Perfect Dark Era opcional Pero bueno Mejoraba un poquillo Y Mayor Asmast también Pero tío Ahí está Conker No sé qué os parece Perfectamente Era obligatorio Yo creo No No era obligatorio Podías acceder al 70% Del juego más o menos Por eso te digo Pero luego Con eso ya Para jugarlo plenamente Todos los modos Y todos los niveles Y todo a tope Lo necesitabas Pero no era obligatorio 100% Como si pasaba Con Donkey Kong 64 Ok A ver Ahora sí Nuestro querido Marcos Tu turno Voy a intentar hacerlo rápido Porque he puesto un top 14 Ahí he intentado borrar cosas Pero como no ha repetido ninguno Sergio No me puede quitar nada Tío Pero bueno Vamos rapiditos Voy a empezar con Spectrum Que tengo cuatro latigazos Y con Heartland Que es un juego de plataforma Que sacó Odin Muy chulo Muy bonito A nivel gráfico Si lo veis ahí Incluso no parece Ni de Spectrum En el que están A sobre todo Las animaciones Y los personajes Como están hechos Yo lo estoy viendo lento Pero supongo que será El Yo creo que era así No Yo creo que era así A lo mejor lo estoy viendo lento Pero por el Pues no lo sé Yo lo veo bien Lo veo tal cual Y tenía una banda sonora espectacular Solo sonaba de inicio La banda sonora Porque estaba hecha Con la Sonido 48K Que no podía simultanear Prácticamente Bueno No podía simultanear La banda sonora Mientras jugaba Porque petaba el ordenador Y si quieres Vete al minuto 14.50 Que se ve otra Otra fase más avanzada Qué exactitud Mira, mira Que escenario más bonito Está muy bonito este juego Pues que parecía Hasta de consola Un poco, ¿verdad Sergio? Sí, sí, sí A nivel gráfico Y en el tema Amarillil Sí Eso es importante En Spectrum Era de la gente Que había hecho El Nose Y el Arc of Yeso Se nota De hecho Hay una fase Que es como en el espacio Que sale el mismo Splice Del protagonista Del otro juego Este era el típico juego Que ha virtud Buenas puntuaciones Y tal Pero pasó un poco Desapercibido En el panorama Spectrum Y merecía Merecía muchísimo la pena También salió Para Commodore 64 Y CPC Si queréis Echarle un ojito Es un pedazo De juego A ver Vamos a saltar A uno menos conocido Dragonia ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta este juego? Es una cosa Es que a ver Este era exclusivo De 128K Y se habían currado El tema colorido Bastante Se nota ahí El atributaje Cómo está camuflado En los árboles Las casas Y el paisaje Para que no haya mezcla De color O que haya la menos posible Que no las animaciones Es lo de las animaciones Tío Madre mía La animación era mala Fíjate que era mucho mejor Al juego anterior Pero fíjate Los escenarios Que Joder Si quitas el personaje Que me he dado del todo Fíjate Los arbolitos Ahí Los pedruscos Los caminos Hay un momento En el que llegas A un camino cortado Con un riachuelo Que te lo crees Y todo lo que está El río ahí Y era bonito Y este era El típico juego Que no era Me parece que era Se llamaba Astros Corporation Algo así O Astros Astros Productions Una compañía Que había hecho Un estudio pequeñito Y el juego Casi como que Tenía que comprarlo Por correo A Inglaterra Sí, sí Era un juego de estos Que no era Hiper comercial De inicio Y me llamó la atención Sobre todo Porque había los pantallazos Ahí en la revista Hombre Es que no parece No parece Spectrum Esto ni de coña Claro No ni de coña Y encima la temática Ahí Fantástico medieval Y dices tú Esto tiene que molar Tiene que molar aquí Si lo que pasa Es que la animación Es de caminar Es lamentable Sí, parece que va desfilando Ahí Anda como un soldado Sí Pero a mí me gustaba Eso todo a nivel gráfico A nivel gráfico Excepto la animación Sí, pero ni contagio De color y nada Es que está Es tremendo esto Sí Tenía su mérito Luego vamos a ir A por dos Dos pedazos de obras De arte gráficas De los de siempre Del señor Dave Perry De Nick Brutti Ah Uno es el Dandere 3 Dandere 3 Que es que si O sea Esto lo veías de inicio Y te dicen que era Spectrum Y no te lo creías Porque fíjate Que colorido tiene Volumen Es que no te lo crees O sea Es que no parece Spectrum En ningún momento La verdad que el marcador Es gigantesco Para dejar menos zona De pantalla Pero eso lo hacía Eso lo hacía en mi juego Sí Pero fíjate por ejemplo Esta frase Sí, sí, sí Bastante acojonante Súper rapidita y tal Y divertida además No, y el movimiento Que tenía y tal La pseudo 3D Que en aquel entonces Estaba bastante de moda Por cierto Sí No sé si avanzas Un poquito más Se ve ahí Pero sobre todo El colorido De las explosiones Además esta gente Trabajaba con Con el sonido 48K Que yo no sé Por qué tienen esa manía Porque se hubieran metido El sonido 128 Habría liberado bastante A la CPU De estar simultaneando El sonido de explosiones Con el esfuerzo Que hacía A nivel gráfico Es que las explosiones Es una cosa Un poco de coña Las explosiones del juego Este es una cosa Acojonante Sí, sí, sí Es que parece mentira Parece mentira Correcto, sí, sí Esta gente Era muy bruta Era muy bruti Como dice su apellido Y luego De ellos también Sáltate Un año después En el 91 El Extreme Extreme Que este también Si lo ves Dices tú Pero de verdad Esto es Spectrum Otra vez De verdad que hacían Todos los juegos igual Las fases parecen Y el diseño De los niveles Es muy parecido Pero a nivel gráfico Era otra Auténtica barbaridad Este lo sacaron Con Digital Integration Que era Se especializaba sobre todo En simuladores de vuelo Y de pronto Se marcaron este juego Que debió ser de los últimos Que hicieron ya Para Spectrum Esta gente De Pro Si está Un video de papilla Habledini Algo así Ahí está Aprovecho El cuente Para decir Simplemente Autocorrección Perfect Dark Lo acabo de comprobar Era accesible En una parte mínima Sin Expansion Pack La mayor Era el entrenamiento Era cuatro mierdas Exacto La mayor parte Era necesaria Con Expansion Pack Yo como lo tenía Ya instalado Pues no diferenciaba De Será que se puede Que todo el mundo Puede jugar No Ya está corregido Seguimos Fijaos aquí El enmarcador Que ocupa espacio Pero es súper elegante Y bonito Es bonito Es un espectáculo Aquí está en la fase Que es un poco fea Pero fijaros también El despliegue de colores De todo También explosión En multicolor Joder Y el burbujeo El movimiento constante Ahí está El burbujeo De los Y la rueda De la oruga Del personaje Que también se mueve Cuando saltas Cuando te mueves Y tal Ahí si avanzas Un poquito A lo mejor Sale otra fase Tremendo esto Pensaba que estabas jugando Sergio Joder Una sofisticación Se ha quedado atascado Ahí Y está jugando Lo que me faltaba Chaval A jugar ahí Por sorpresa A las mierdas Que nos gustan Oye pues Alguna partidita Me hubiera echado También te digo Pero fíjate El disparo Que lanzas Pero cuantos colores Hay ahí Más que en el arco iris Esto ya te digo Que lo bellezas Un poquito Con los ojitos Entre cerrados Y no parecía aspecto Ni de coña No es que está muy bien Entonces estos juegos Es que había una diferencia De la gente Que utilizaba los trucos A la gente De la ciudad Es que era Era abismal Básicamente Era puñeterito Tampoco hace un juego Muy fácil Como casi todo Pero ha visto La cantidad de enemigos Y cosas que hay Danzando alrededor No sé si podrás avanzar Un poquito más A ver si sale algo Yeah Déjate por ejemplo Esta parte Ostras Esto bastante Power Rangers Es que no era lo más jugable No era lo más jugable De que podías echarte la cabeza Ya pero con esto tiraba Pero era tan bonito Que te gustaba avanzar Y verlo No se ha jodido Y más en Spectrum Es que claro Es que la vida De la Spectrum Era bastante dura Sinceramente Bueno Ahí hemos tenido Spectrum Ración de Spectrum De la buena Ahora vamos con una recreativa Pulirula De Taito Vamos allá A nivel gráfico Lleva mucho la atención Y además Que no es No tiene un Un estilo artístico De recreativa Por así decirlo O sea Te imaginas más En juego de consola O algo así Sí Es que es muy raro Lo anime Las animaciones Y Los enemigos que tiene Son súper grotescos A ver si se mueve un poquito A la izquierda Sí no Si lo iba a hacer Es que este Es el fondo este De la lengua Que no se ve Que es bastante Para mí repulsivo Yo que quieras que te diga Mira El Final Boss Ahí un poquito Picaron De aquí sacaron La escena del lobo De Wall Street Con Margot Robbie Qué asco tío Tremendo esto Pero es bonito Bonito Es un poco Viejito Pero Pues a mí la estética Esta Es un poquito así Además Es una recreativa Que te deja avanzar Bastante bien O sea No es difícil Difícil Puedes avanzar mucho No pero las animaciones De personaje Joder Está ahí La gracia Esa parte es súper original Otra cosa es que te guste Más o menos De ver los personajes O sea Es un poco de coña Claro Es prácticamente un parodio Pero en formato Bit and up ¿Verdad? Sí Bien definido Ostras Fíjate Como cuando se aleja La sombra del personaje Se proyecta en la pared En el póster O en la imagen de fondo Eso me ha llamado la atención Ojo Te digo una cosa Yo he visto Gráficos peores De hoy en día Tío Sí, sí Claramente Sí, sí Sobre todo en 2D Hacer un juego bueno en 2D Requiere bastante tiempo Y últimamente no lo hacen De hecho se ahorran las animaciones No se lo habéis visto A la gente le da igual Pasan de las animaciones Y a tirar Es que es muy triste Pero bueno Ese será formato recreativo Ahora vamos con Famicom Uno de los últimos grandes juegos Que salió Que es el Crisis Force O Crisis Force de Konami Qué cuidado, eh Un pedazo de shooter Que salió con Konami Programando para Super Famicom Y este título Que era el último Prácticamente de Famicom Pasó algo Desapercibido Sí, bastante Y fíjate A nivel gráfico Cómo mueve todo La verdad que tenía El chip este de apoyo Famoso Que utilizaron también En el En el Gradio Y todo Si no recuerdo mal Ya el VRC4 O algo así Para mejorar el scroll Y todo este tipo de cosas Pero es una pasada Ahí Sí, sí He marcado aquí Algún minutaje ahí Interesante El 7.25 Puedes saltar 7.25 Porque es Es espectacular Esto superpasaba Todos los límites De velocidad Permitidos Sí, los planos de scroll Del centro De la parte verde Esa vertical Hacia abajo Es acojonante Toda leche Una pasada Y luego también El minuto El 24.30 Era larguete Para ser un shooter Sí Ya tenemos La zona Esa Es una cosa Acojonante Sí, sí Es una pasada Esto ya te digo Es previo Previo Super NES Sinceramente Sí, sí, sí Esto es previo Super NES He visto algo Pues sí Un poquito De flickering Y cosas así Pero vamos Mínimo Y el resto Y va a una velocidad Esto que te cagas Sí Y este también Alcanza precios Graciosos Si lo quieres comprar ahora Es que lo de Konami Es una pena Siempre decimos lo mismo Pero es que la verdad Y la música No sé si se está oyendo No, creo que no No, porque no volvemos Claro No, nos volvemos locos Básicamente Es un juegazo Un pedazo de juego Que pasó un poquito Desapercibido Porque ya estaba Super Famicom Viviendo en tierras japonesas Y la gente tenía ojos En otros sitios Pero Me hace la pena destacarlo Porque es una auténtica maravilla Una barbaridad Que no puede más Que no puede más La máquina Y luego saltamos A mi querido amiga No me parecía a mí Al Breath of the Demon Que es una Bueno Es un clon Que aparece De Shadow of the Beast Por así decirlo Más o menos Que apareció Sí Apareció dos años después Yo creo que la gente De Ready Soft Quiso Dijo Vamos a superar A lo que hizo esa hipnosis Hombre Tenían Salió dos años después Lo cual tenía cierta ventaja Pasa que Aun siendo también Bastante injugable Como en Shadow of the Beast Los gráficos Eran bonitos Pero Te da un poquito De carisma Como te gustan estos juegos Tío Que es que son Una auténtica mugre Tío Vete a la primera fase Del caballico Vete al principio Es que son mugres O sea No te digo Pero es que son mugrientos Tío Te lo digo en serio Es una cosa Tío Bueno Vamos a poner esto Esto Te da la atención A nivel técnico No, no Sí, sí Pero que es que son Muy Coloridos Y demás A ver si puedes Relatos Al principio Al caballo Vete a la del caballo Estoy en ello Vete a la intro Vamos caballete La intro La intro Era una pasada Aquí Mira que bonito Súper bonito Sí, pero luego Las animaciones Serán una auténtica basura Pero Hombre Es así Era el momento Tío Sí, no Pero a ver Que de fondo Y todo eso Vienes Y eso te lo compro Mira A ver Que luego ya te digo Que era un esquema Súper absurdo Que era saltar O recoger O tal Y tenía El músico Era David Wittaker Lo mismo que Shadow of the Beast Y hay melodías Que son prácticamente Iguales ¿En serio? O sea Se plagió a sí mismo Yo creo O cogió O cogió Composiciones Que no había Que no había Utilizado en Shadow of the Beast Y las metió aquí Porque hay algunas Que son exactamente iguales Bueno El típico juego Es decir A ver Después del Shadow El juego más potente Técnicamente Es el nuestro Porque a la hora de jugar Era bastante cuestionable También Pero era bonito Sí, sí, sí Yo el Shadow of the Beast Yo lo jugué en el Amstrad Y me parecía La banda sonora Es calofriante O sea La tengo en la cabeza O sea Estoy viendo estas imágenes Con el sonido La música en la cabeza Era brutal Si me dices Que hay parecidas O que son casi iguales Me lo voy a Ponte la Ponte la del Shadow of the Beast Pero de amiga La banda sonora Y la de este también Si quieres Ostras Pues este Joder Los movimientos Me recuerdan De hecho A ese puño Con los murciélagos Que era un enemigo También muy parecido Que había en el Shadow of the Beast Y luego había un movimiento Que había en el Shadow of the Beast Que era muy cutre Y muy absurdo Que era Tenías que agacharte Había una especie de arañas En las mazmorras Que tenías que agacharte Soltar el puño Y la última Y la última de ellas Por lo que sea Se desvanecía sola Se enterraba dentro del lado Cuando llegabas a la última Soltabas un puño Para nada Porque se iba sola Debajo de la tierra Y nunca lo entendí A qué se debía eso O sea Como que se suicidaba Un bug Un minibug Pero bueno Ya sí Sería eso Pero es Hombre Es que el colorido Que tenía esto Juego cuidado Esto pasaba en el Amstrad Mejor en Amiga No pasaba esto Que te digo De la araña Suicida Claro Es que además La gente de ReadySoft Las que La que distribuía el juego Son las que también distribuían Los Dragons Lair Y los Space Ace de Amiga Que era prácticamente Un calco de la recreativa Pero en Pixelada O sea En disquete Y Tenía mucho mérito A nivel gráfico Estaba muy bien El juego luego Era lo que era Pero también Me parece que eran Cuatro discos El juego este Eran cuatro discos Este sí Y los que sacaban De Dragons Lair y Space Ace Eran Me parece A veces tenían Seis y ocho discos Lo de Amiga Era de coña Es que comparar esto Con el resto Es que era trampa Te lo digo de verdad Es que es otra cosa Es otra movida Y bueno Y luego nos vamos A un juego de Zagnosis Que este A ver No es que sea impopular Y tal Pero tampoco Suele ponerse En los top 5 De Zagnosis Que es el Agony Que es un Un shooter Un shooting up O también Que se pone la lechuza Pero que fíjate Como está hecho Sí, sí Fíjate las olas del mar Los planos de scroll El batir de alas Tamaño de los personajes Los enemigos Una pasada Pero de esto Total y absoluta Y las pantallas Que había entre niveles Eran auténticas Aulas de arte Porque fíjate Como se llena la pantalla Y no hay ningún tipo De No, es un nivel Recreativa esto Sí, sí, sí O sea, es un nivel Recreativa Y encima este era jugable La banda sonora También espectacular Y era jugable Y tenía una buena cantidad De niveles Fíjate el degradado Del horizonte Sí, sí, sí Yo te digo Es una cosa Otra cosa es que te guste O no la estética Igual con un pajarraco Que a mí En mi caso sí Pero entiendo Que haya gente No, pero es que Lo del oleaje Es de coña O sea, es que Es de fuera de coña Es una cosa impresionante El asunto Y mira Si puedes saltar Alguna pantalla intermedia De En alguna fase más Pues el tercero Por ejemplo Que es este Con el bosquecín Muy chulo Para mí las explosiones Un poco así Más caca Pero bien Y aquí Fíjate Mira el puente ahí Con el viento, tío Es que esto Yo te digo Están los que tenéis Amiga En esa época Hacía un poco Trampo Nos tenía Un asco Me habéis La envidia Que flipas Este es del 92 Con lo cual Ya estabas Con las consolas En mente Y Y con ella Eso sí Ya estaba ahí Super ahí Un poco Que era la más parecida Amiga En el tema De colorido Y tal Y bandas sonoras Capacidades audio Pero es verdad Que Vea estos juegos Y no este Pero lo que tú dices Dos años antes O tres Había títulos No que llegaban A este límite Pero se acercaban Que lo comparabas Con los 8 bits Y decías tú Efectivamente Eso no hay por dónde Cogerlo Pues ahora vamos a saltar A Super Nintendo Super Famicom Super NES Con Nosferatu De Z Ahí está Que grande Este Muy buen juego Muy tipo Prince of Persia Pero que luego tenía unas zonas exteriores Que eran muy bonitas Que eran más tipo beat and up Y tal Que era cuando salía de aquí De hecho Sí Si luego Si puedes avanzar alguna Que veas Esto lo voy a hacer Fíjate Cómo ondea la camisa Cuando se suelta Cuando baja Los fondos eran super chulos Sáltate si puedes Sergio Al 638 Al 638 O sea Antes dices ¿No? Sí Ahí se ha dado una leche Cuando Ahí Ahí Está en el cementerio Sí Sí Estaba un poquito Aquí era más Tomás Y llegabas ahí Al castillito de fondo A Torreón Bonito Que no da reparte el tío Sí Pero era chunguillo este juego Sí, sí Era jodido Era chunguillo Y luego salta a 1430 Si puedes Este juego me encanta Bueno, me encanta Y me encanta De hecho Sí Eso parece Al caen posanto Sí Pero mira Este escenario Tiene de ese auto Madre mía No es que este juego Era jodidillo Jodidillo Era más chungo El cabrón Pero vamos Gran calidad Este juego me gusta mucho De hecho Lo he sacado una vez En Haddocker y tal Y efectivamente A este juego Me molaba mucho La verdad Lo que pasa es que era muy chungo Sí Era más esperante un poco Era muy chungo O sea Igual que el Priest of Persia Sí que pude con él Con este Este no me lo acabé O sea Imposible Es que no me lo acabé Sí El Black Zone Te has dejado avanzar bastante No El Black Zone Sí El Black Zone A mí todos esos juegos Me han gustado O sea El Another World El Flash Me gustaba mucho Pues este Este es de los pocos Que no me pude acabar O sea Que no Era jodido Era jodido No pude Pero bueno Más cositas Pues saltamos Saltamos A Saturn Con Princess Crown Muy bonito Con nuestro amigo Josh Kamitani Antes de fundar Vanilla World Que trabajaba en una compañía Que no está definida Para Atlus Y que ya se le veían las trazas Ahí De lo que Nos iba a preparar después Unos años después Que es un juego precioso A mí decir Que me aburría un poco Sí La verdad Ojo A largo plazo De primeras no Pero es un juego muy bonito Es un juego que salió luego Un PSP también Y que Todo el mundo espera Que alguna vez lo saquen Traducido Oficialmente Pues sí Ese estilo de los árboles Y los personajes Es muy rareweriano Me recuerda un poco A Donkey Kong Country De la Super O sea Esos volúmenes De las hojas Sí Lo que pasa Lo que pasa es que Como el otro Claro Es que todo lo de Rey Yo lo tengo tan sumamente ¿Cómo decirlo? Relacionado con ACM Con la técnica De Rey Marca de la casa Aunque no era suya Por cierto Pero bueno Este es como más artesanal Lo que pasa es que Es muy bonito Los dos son muy bonitos Parecen los dos estilos Muy bonitos Ese suelo Me dices que es de Donkey Kong Country Me lo creo El suelo más Sí El suelo sobre todo Pero el fondo Está muy currado Y sobre todo Lo que estamos viendo En estos juegos Que nos está gustosamente Presentando Marcos Es un nivel De planos de profundidad No tanto quizá en este O sea Sino de sensación De lejanía En los fondos Que no se hace Tanto ahora En los juegos De plataformas actuales De 2D Quiero decir Y que se echa de menos El curro que había detrás De esa sensación De lejanía Hace dos juegos No sé cómo se llamaba El que has presentado Hace dos títulos Sí, creo que era ese Había una sensación De lejanía Que dices Pero bueno Pero esto ¿Cómo se consigue? Pues eso Con los planos de profundidad Con Cambiando la velocidad De pasada De uno y otro El de adelante Va siempre más Más lento Que el de atrás No, al revés El de atrás Más lento que el de adelante Y eso da una sensación De inmersión total Y eso Joder Yo cuando no lo veo En los juegos actuales De 2D Plataformeros Lo he hecho mucho en falta Si antes se hacía ¿Por qué ahora no, tío? Plataformeros Y no plataformeros Yo recuerdo Disfrutar del Parallax Sobre todo en los shooters Como el Unesquadr Ni cosas de esas Por ejemplo Y en el Dragon Ball O sea En los de Super Y tal Es que yo Cuando se volaba Podías ir rápido De un sitio a otro Ahí volando y tal Es que yo disfrutaba Como un cerdo Con esas cosas Que ahora ya no se hacen Definitivamente ¿Te de acuerdo? Deba sacarla A la vida Ahora vuelvo Va a sacar la ensalada Yo no sé Yo no sé por qué la saca Tío Esto es una metáfora O es No, no, es real Ah Digo Voy a sacar la ensaladía A lo mejor es una metáfora De ir al baño Por ejemplo No, no, no Vas a sacar la ensaladía Real Fuera de coña O sea Es una cosa Vale, vale Es habitual Vale Pues sí, ¿no? Me estaban viniendo a la cabeza Varios Esto un día Tengo que hacer yo un top Y tuitearlo O lo que sea Porque tío Es que da mucho juego Esto de los gráficos Infravalorados O sea Pues la verdad es que sí Este juego Lo de pasaje es un poco A mí se me hizo un poco coñazo La verdad Pero lo que es Pero a nivel jugable Dices Sí, es un poco insustancial Pero de punto de vista La primera vez que lo ponías Y tal Era una, vamos No puede haber más cosas en pantalla Más grandes Pero bueno Más cosas Ya queda poquito Ya queda poquito A ver qué más Ahora pasamos a Bueno, ahora es un 3 en 1 Que lo voy a explicar Porque es un 3 en 1 Que es el Lionheart Amiga también Ya estamos en el año 93 Y ya la Ya tiran de amiga a tope O sea, ya a nivel técnico Es una pasada Aquí tenemos El vídeo que te he pasado Sobre todo de Final Bosses Pero fíjate El colorido del cielo Sí, sí Y aquí no se ve A ver, el tema Plano de scroll Se nota menos Porque Yo creo que han dejado Sobre todo el poder de CPU Para mover De la CPU Para mover el asno El bicho, sí Pero hay momentos De plataformeo normal Y tal Que hay una cantidad De planos de scroll Pero Insultantes Y luego Ya os digo Que la paleta de color De amiga Está multiplicada No sé si lo leí Hace poco En una entrevista Que hicieron La gente de Talion Que son los creadores No sé si eran 262 colores simultáneos En pantalla ¿En serio? Sí Será una auténtica pasada O sea, el juego tenía intro Secuencias entre niveles Tiene 14 niveles En total O sea, una auténtica pasada Esto es una locura Pero total Es que eso Es bastante obsceno De lo de verdad Madre mía Es que tú fíjate Sí Sí, tenía rotaciones También Tiene modo 7 Ahí un poquito arcaico Pero resultó O sea, tenía de todo Este juego era Es una auténtica demostración De fuerza De lo que se podía hacer Pues dominando el hardware Correcto Juego de chaval Bueno, pues ahora saltamos A Miss Adventures of Blink Que salió para Mega Drive Mega CD y CD32 Correcto De forma bastante chulete Sí Estás Sergio viendo vídeos de Ahí, mira, mira Securitas directo O algo así Esto es una pasada Sí, técnicamente es impresionante Aunque este es relativamente famosete Sí Es relativamente famosete Sí De hecho está mezclado con esto Que voy a decir por algo Esta fase de plataformas rotatorias Me está apeteciendo jugarla, tío O sea, esto es todo Me apetece jugarlo, tío El personaje ya muy gracioso Sí, el cabezón Sí, el pelo Pero lo de los fondos De este juego Es una cosa de locos Es impresionante esto A mí la estética Lo he hecho alguna vez No me he terminado de convencer En cuanto al personaje Del personaje Pero lo que es el fondo Y tal Me parece, vamos Bastante acojonante Y más teniendo en cuenta El color de Mega Drive y tal Vale Sí, sí, sí Aquí la versión de Mega Drive Es una pasada Porque la de la amiga El formato de pantalla Era más reducido Porque te cortaban Los elementos gráficos Y los redujeron un poco Para que no se viera Que sucedía eso Pero Mega Drive Es pantalla completa Sí, sí Fíjate Mucha calidad esto La manica ahí ¿Qué te cojo? Bien Y ahora tenemos El Adventure of Lomax Ahí está ¿Fue PC One y PC? Que esto también es El 96 Es conocidillo Bueno, conocidillo Bastante conocido Pero me vale Lo he vuelto a ver Porque lo he vuelto a ver ahora Y es que este juego es precioso O sea, es Tema animaciones Y cómo se mueve Las animaciones especialmente Sí Espérate Este es más famosete Pero yo creo que Es famoso por las animaciones Yo creo Sobre todo Luego la sensación De movimiento De los fondos También Como a través de las nubes Hacen que haya movimiento Constante Por detrás También O sea, que se da la sensación De, joder Esto se mueve todo Las nubes Hemos visto esto En varios juegos Aquí La gracia De estos tres últimos juegos Que se han hecho De las mismas personas Son los mismos Los que han hecho Estos juegos Que de hecho Hay gente como Como Henk Nieborg Todavía sigue currando A nivel gráfico Muchos juegos indies Y demás Y otro tipo de cosas Y pues se veía un poco La evolución de esta gente Y como Como mimaban El aspecto gráfico De los De los juegos que hacían Gráfico y técnico Y luego a nivel audio También, por supuesto Pero eran juegos Que te entraban Por los ojos Para mí este es el mejor Con diferencia Ahí va, ahí va Mira, mira El globo aerostático Este Como Esto era Una de la vida A la fondo Uf Este es muy loco Este Aprovechaba Esto se lo dabas A un estudio Torpe Y te hacía Una desgracia Se lo cogía A esta gente Y pues eso Y te decía Te decía Un Zelda Wands of Gamelon Que al final Lo hemos comentado El de CD Philips Se nos ha olvidado Que los primeros Zeldas eran Los de CD Philips Pero como no son Canónicos No se consideran Claro No se consideran Se considera Que este es el primero Afortunadamente El último ya El Eternal Sonata De 360 y PC3 Muy bien tirado Este No se acuerda No se acuerda Ni Dios De esto Es un JRPG Auténticamente maravilloso Que relata Las últimas horas De vida De Chopin Qué bonito Esto es muy Gaudí Sí Yo de la gente De Tricrescendo Que son Co-creadores De juegos Como hemos dicho antes Batenkaitos Y otros cuantos Hay gente Que se le da muy bien Co-crear Pero que este juego Lo hicieron ellos Completo El juego era una pasada Es una maravilla Yo salió primero En 360 Un año antes En 2007 Me acuerdo que Además estrené Televisor Full HD En ese momento Y lo disfruté Pero como pocos Auténtica maravilla El juego La historia Los combates Todo Sí, es que era una pasada Y a mí Sobre todo Gráficamente Me parecía precioso Los entornos Y tal Que además era súper variado Y tal Una auténtica barbaridad Sí Si puedes Vete a minuto 9 A ver Que me he marcado aquí Pero no sé Minuto 9 voy Sí Ahí estamos con Chopin Ahí En cámara Ostras Vaya spoiler Hombrecico Ahí No, se va al principio Ah, vale, vale Pensaba que eran Sus últimas horas En teoría Es como una especie De sueño Que tiene Antes de Antes de Esto es muy bonito Sí Muy bien Pues oye Intensito Pero bien, ¿eh, Marcos? Sí Bien Me lo esperaba Me lo esperaba O sea Creía que no vas a salir De Amiga Spectrum Y poco más Una pregunta, Marcos Este juego El último El de Chopin Utilizaba banda sonora De Chopin Por lo tanto No tuvieron que pagar Dizos de autor Como en el ítem King's Story Este Está de músico Motoy Sakuraba Que ya sabes Que hacía Una banda sonora Cada diez minutos Pero eran de adaptaciones Pero tiene piezas Originales de Chopin Tiene piezas Porque te cuenta La historia Y su vida Con esto Y todo eso Te va añadiendo Piezas originales De Chopin O sea Que si te gusta El tema y tal Consíguelo En cualquiera De las dos plataformas Porque Es una auténtica Maravilla El juego Mucha calidad Sí Yo ahí Con marcos a tope De hecho en general Muy bien En fin Que por cierto Hacero Siento lo del top O sea Como siempre lo paso así Y son Como has visto Son guiones Super minimalistas Por supuesto Que ya Sabías que era eso Pero como has visto Tampoco pasa nada Lo bueno Sabes que es Que así el programa No se te va Mucho más allá De tres horas Que es justo Lo que marca ahora Tres horas y uno Porque si no Como te digo Hay un top De juegos Infravalorados Gráficamente Es que no acabamos Son cuatro horas El programa Donde aparezco yo El programa Que se multiplica Es como las ventas El efecto switch Las ventas del juego Para ver el segundo tiempo De España De España Que está jugando ahora Correcto Está jugando A poco Es verdad que era hoy Madre mía Pues nada Tampoco es que Es la parte más importante Del año No está todo Sí está Pero en nuestra cena Está bien Ver algo Esto sí Esto sí Casi me interesa más El otro Italia La Croacia De nuestra Nándose Pero bien Sigue en patria a cero Sí No me interesa más ¿Habrá segunda parte De este contenido Esta sección O se hace regularmente Es decir Porque hay juegos Que se han quedado En el tintero Seguramente Se quedan en el tintero Pero tengo una Tengo una idea En la cabeza Para recuperar Para hacer recuperates De tops Que ya la compartiremos Ya la compartiremos Vale, vale Bien, bien, bien Que mil gracias Don Gustavo ¿Qué tal? Muy coñazo Pues mira Te digo una cosa Mi podcast dura más incluso Pero luego al recortar Es donde se pierde el tiempo Como esto va tal cual A pelo Pues no hay que recortar nada Que esto es una ventaja Porque esto está más Me acabo de enterar Fíjate Lo opuesto que estoy yo En nuevas tecnologías Que esto se ha emitido en directo Yo pensaba que esto se grababa Y lo emitía el pasado mañana La costumbre del podcast Tío Esto es nuevo para mí Así que nada Empezamos así Pero luego nos fuimos a Twitch Ya que está Estamos en Twitch ahora Madre mía Hasta si la gente nos insulta Y está ahí el señor Lobo Y el Dracan Que se vea bien esto Veníamos conjuntados Es verdad Veníamos conjuntados Tú también Claro Esto es lo más parecido A Matrix 4 que he encontrado O sea que me quedé en cero misión A nivel camisetil Pero ya saldrá merchandising Del nuevo seguro Y Manuel Sagra ¿Está suave o no? Sergio Esto lo ponía de cosilla De vez en cuando No lo sé A ver Con tanto vídeo Y tanta historia Está un poco hasta arriba Pero Yo creo que nos han dado caña Con lo de Nintendo Pero a ti no Yo creo que más a nosotros Porque como aquí son más No, aquí son más De tu opinión Bueno, a nosotros Más sobre todo A Gustavo Y a Gafapastor Aquí es más del equipo De Anti-Nintendo Ah, claro Es que claro Si ya has creado un ejército Tío Yo no lo puedo aquí combatir Es imposible Claro Y me traes a la boca del lobo Prácticamente Ah, no Son muy haters Ya sabes Si ya sabes Marco Ya sabes tú Ya sé lo que hay Aquí Son todos temas Vinagriles Más o menos Son del mismo corte Todo el modo Pero Sergio Técnicamente Tú eres Nintendero Hasta Wii Según me han contado ¿Es esto cierto? Yo soy Nintendero Siempre A mí Wii Es una consola Que no pasa nada No me gusta No me gustó nada Con excepciones A ver Nintendo lo de siempre O sea Juegos buenos Te lo garantizas siempre Le das cualquier cosa Y ya está Mira ahora Switch O sea Con lo que tiene Y estoy haciendo juegos muy buenos A menos en mi opinión Pero lo de Wii Fue superior a mí A mí eso ya Lo del Wiimote Y esas mierdas Y tal No, no, no No Pero luego bien O sea Si no, no pasa nada E insisto Luego Wii U Por ejemplo A pesar del mando Que también es un poco caca Pues bien también O sea Yo soy Nintendero Pero no en plan Con Nintendo a muerte No, me gustan sus juegos Pero Si llego un Zelda como este Que no tiene muy buena pinta Pues lo digo Si no pasa nada Yo de hecho Yo sigo pensando Que la crítica es buena La crítica constructiva Es buena Yo creo ¿Sabes? Todo muy bien Todo muy bien Porque como soy Nintendero Todo lo que es Nintendo Muy bien Pues no Eso jamás lo entenderé Pero Insisto Yo soy Nintendero Pero a mí me gusta mucho Sega Sobre todo la recreativa Me gusta y tal Y luego pues es que Me da lo mismo Yo siempre lo digo Las consolas son contenedores de juegos A mí me gustan los juegos A mí el resto me da igual O sea Que Nintendo se hace De hacer party Y programa para tal Pues vale O sea Me dolería Porque te da rabia Que se Que mueran las first parties Pero Me da un poquito igual Es que es así A mí lo de los colores Ahí Y ponerte una venda en los ojos Jamás lo entenderé Es que no lo entiendo Pero Y mucho menos en videojuegos Es que me parece muy infantil Pero bueno Cada loco con su tema Hay que criticar Todo lo criticamos Sí Pero constructivamente Esto es La mejor manera de avanzar Todos tenemos manías Eso es cierto Pero Hay que intentar ser constructivo En la medida de lo posible Hay que criticar Todo lo criticable Pero deshabilitando La opción de responder A los comentarios En Twitter Que es lo que voy a hacer A partir de ahora Porque cuando he sido crítico Contra Nintendo En los últimos años Porque ya Estoy un poco Cansado De la era Switch Hasta ahora Que he recuperado Un poquito la ilusión Nintendera Como se habrá visto Reflejado en este programa De hoy Pero sí que he estado Unos años Bastante decepcionado Y esperando Algo que no llegaba Y por eso me pillé La Xbox Series X Porque dije Joder Hay una serie de juegos Que no estoy pudiendo Acceder a ellos Y que los voy a poder jugar Ya por primera vez Basta Y gracias a eso Juega dos años Cojonudamente bien Cerrarse a una plataforma Solo es perderte La historia de videojuegos O sea Yo de hecho Yo estoy Consola agnóstica O sea A mí me da exactamente igual Soy nintendero Pero porque me gustan las Porque me gustan mucho Las franquicias de Nintendo Pero no todas Lógicamente Es que es así Y si sale Yo lo he dicho mil veces A mí Tiers of the Kingdom Pues está en decepción No porque el juego sea malo Pero de hecho La mecánica no me mola Y el Zelda este Estoy más con marcos Que otra cosa Y ojalá me equivoque Pero Sí, ojalá Sea una sensación Y luego Sea una pasada A nivel mecánica Pero me da malas pilas Correcto Pero insisto A mí lo de ser O sea Ponerte una venda a los ojos Y todo lo de Encima videojuegos Como si a mí Nintendo Me pagara Porque no Es que no va a ser Claro Claro Los que hemos sido muy fanboys Un día nos damos cuenta De que O nos han pagado demasiado poco Para seguir por esa línea O que directamente No nos han pagado Y entonces digo Oye Ya está bien No me paga nadie No hace falta que yo haga De hombre anuncio De Nintendo Ninguna marca Voy a empezar a decir Lo que pienso de verdad Voy a ser crítico Constructivamente Y cuando lo he sido Se me ha venido una avalancha De Nintenderos Tío Que lo siento por ellos Y les he decepcionado Pero tío Es que no puedo ser contrario A lo que pienso realmente Y decir Oye Y he sido crítico En los últimos años Sí Porque ha habido cosas De las políticas De precios De lanzamientos De refritos De inmóvilismo De inmóvilismo Por parte de Nintendo En los últimos años Que sí Que el online No hablemos Muchas cosas Que se han hecho mal Con Switch Incluso ya En problemas de fabricación Como el Joy-Con Drift En fin No sé cuántas veces Le he reparado ya mi Switch Se me ha reventado El ventilador El que no haya El que no haya temas De fondo para elegir Sí Bueno Esa es otra Claro Trofeos A mí por ejemplo Me da igual los trofeos Pero que no haya trofeos Me parece raro O sea Yo no te digo Bien mal Me parece rarísimo Molaría mucho Con todos los Medias Nintendo Y sus cosas Pero lo de siempre Saca un Mario tal Y me mola mucho Yo que quieras que te diga Es que es lo que hay Hay que ser crítico Pero no cítrico Joder Y con esta gran frase Lo dejamos Que es insuperable Que Gustavo Un placer Tenerte aquí Esperamos que repitas Marcos Lo de siempre Un placer Que además es de los últimos programas Este yo creo que va a ser El penúltimo Pero no estoy muy seguro Lo tenemos que Del verano Del año O de la historia El programa del año Último Del verano O sea De la temporada Sí Antes del parón Vale Pues eso Que un placer Chao Un placer Chao El sueño Un placer Un placer Gracias por ver el video.